Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis todos bien Son las seis, ¿no? Sí, seis y uno, me he retrasado un minutito Pero no pasa nada, ¿vale? Creo que todo funciona bien ¿Se me ve bien? Sí, sí, yo creo que sí Todo está bien, oh, perfecto, perfecto Nada, deciros lo primero Que tenemos ya el reto de la semana, aunque Bueno, igual esperamos un par de minutitos o cinco minutitos Para presentar primero a Jesús Que está aquí otra vez de nuevo, como la semana pasada Y después Presentamos el reto de la semana, ¿vale? O sea, lo que es el reto De esta semana, ¿ok? Quiero ver si todo funciona correctamente Si estáis todos bien conectados O si, a ver, vamos a ver si esto funciona Sepul Salvaje, ¿qué tal estás? Muy buenas, me alegro, me alegro Entonces es que funciona Si estamos, es que funciona Por cierto, los que estáis aquí Estáis viendo ¡Ay, sí se ven! ¡Uy, me ha funcionado, tío! Me ha funcionado Vale, vale, quito, quito, quito Me ha funcionado Es que como veis aquí He puesto como un contador Y algunas movidas por Twitch ¿Vale? Que, bueno, para mí son el futuro ¿Vale? He puesto, por ejemplo, mi cuenta de Twitter por abajo Que se ven los últimos Twitch También que ya ponen Instagram Pero no funciona el plugin bien Entonces, pues bueno No funciona bien También estoy en esto He puesto como un reloj contador abajo Que pone ahora Now Live ¿Vale? Que está ahora en directo ¿Vale? Pero luego te pone cuánto tiempo falta Para el siguiente directo Directo oficial del reto de la semana ¿Vale? Porque ya sabéis que Puede haber directos del reto de la semana O igual si me da algún día algo Hacer otro directo esculpiendo O jugando O lo que sea Pues ese no está, digamos, contemplado Dentro del calendario ¿Vale? Pero lo que son todas las semanas Los jueves está ahí Entonces os he puesto ahí un contador Y luego también tenéis ahí Si queréis suscribiros Ahí el botoncito del Prime Ahí a la derecha Que he conseguido ponerlo Parece que he conseguido la hostia Y simplemente le hago Y instalar una cosa ¿Vale? Pero bueno O sea, parece que he conseguido la Yo que es de qué Vale Entonces, ya dicho esto Creo que todo funciona bien Es que estoy nervioso ¿Vale? Creo que todo funciona bien ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Perfecto Muchas gracias por el salvaje Bob, ¿qué tal está? Un saludo ¿Qué he dicho? ¿También? Aquí estamos bien Perfecto Me alegra muchísimo que estéis bien Y Darmen ¿Qué tal estás? Un saludito Darmen Por supuesto Muy buenas Bien, pues con todo esto ya hecho Vamos a dar Yo creo que paso Bueno, me voy a poner los cascos Si no, no lo escucho ¿Vale? Vamos a dar paso ya a Jesús Que está por ahí Bueno, Jesús Ay, espera Dilo ahora Porque es que Ahora 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 Sí Ahí está Ahí sí Ahí sí ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Bien, tío Aquí estamos Una semanita más Qué bueno Qué bueno Bueno, ya sabéis que la semana pasada Dijimos que íbamos a Nosotros continuar con los Con los personajes de la semana pasada Para seguirlos un poquito Para avanzarlos ¿Vale? Pero os vamos a poner el nuevo reto de la semana Ahora, ¿vale? O sea Creo que he puesto Reto de la semana Joder, es que no he cambiado ni el título Tío, que soy un desastre Vale Pues eso Que esta semana nos toca otro reto Que os voy a poner ahora mismo ¿Vale? Así que los que queráis esculpir ese reto Ya sabéis Os voy a poner la imagen Y empecéis a esculpir ya Al final del directo Vamos a repasar Tanto Jesús como yo Vamos a repasar Qué personaje Cómo habéis hecho los personajes y tal En Discord, ¿vale? En entregas reto de la semana Hay un apartado dentro de mi Discord Entregas reto de la semana Así que Bueno, él no está viendo Pero el personaje es el siguiente Y es en 3, 2, 1 Ya Ahí está Bueno, os sonará, supongo, ¿no? Os sonará un poquito Ya en conmemoración de que mañana sale Mañana sale el juego Pues ya que se ha puesto de moda ahí la mujercita Pues vamos a hacer a Lady Dimitrescu ¿Vale? Que Que está Que está guay el personaje Por lo menos ha levantado expectación Así que La semana pasada hicimos anime Está realista mujer ¿Vale? Cambiamos un poco de De ámbito Y luego la siguiente semana Iremos a otra cosa Y otra cosa, ¿vale? Iremos cambiando De una semana para otra ¿Vale? Así que Los que queráis Los que estéis por aquí Sacad la tableta Sacad vuestro lápiz Digital Y empezamos a esculpir, ¿vale? Y al último Al final del directo Repasamos Vuestros trabajos ¿Vale? Ya sabéis que esto Se toma como un reto Que hacemos semanalmente Para esculpir un poquito Y para practicar Mientras estamos charlando Aquí un poquito ¿Vale? Genial Ya dicho esto Vamos a poner la cámara De O sea, la cámara El Esto Ay, no funciona el Discord Un momentito, ¿eh? Enseguida vamos Que esto Cámara 1, cámara 2 Creo que este es el de Discord, sí Me parece que es este Vamos a pillarlo otra vez La Discord y ya está Creo que es este Vale, genial Creo que es este, sí Vamos a poner así Perfecto Y vamos a ponerlo en Ahí estamos Creo que así se debería ver Un momentito, ¿eh? Vosotros si no estáis viendo Tranquilos Creo que así se debería ver Sí, perfecto Perfecto Así que nada Transición Y se debería ver Perfecto Lo que es Las dos cámaras Sí, 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 sí Perfecto Bueno, es que parece que llevo aquí años Haciendo esto, tío Muy bien Muy bien, muy bien Pues nada Listo Como la semana pasada Iremos charlando Jesús y yo un poquito Tenéis su red social ahí abajo Usgems ¿Vale? Como pone ahí Arroba Usgems A la derecha Debajo de su cámara Y nada Charlaramos un poquito De todo lo que ha pasado esta semana Y de estas movidas ¿Vale? Así que Listo Pues ya podemos empezar Jesús, tío A esculpir un poquito Esto ¿Qué tal? ¿Has pillado una referencia más o cómo? Sí Tengo la figurita esta Que te dije que tenía de Vegetta Justo A ver si sirve de algo Porque vamos Pero bueno Oye, antes de nada Se han Esta semana han subido Dos o tres personajes más De la gente que no vio El directo Que lo vio y que siguió Con el personaje Y oye, muy chulo, ¿eh? Ah, sí Con el Yanemba Y con el Vegetta Y tal O sea Sí, sí, sí A ver si se está jugando La gente esta semana Y Claro, claro Sí, sí Esto Costará un poco Que pillen En cuanto vean a veces En YouTube Y todas estas cosas Ya dirán Hostias Si se esculpe ahí Y se ve tal Y entonces Irá cogiendo un poco el ritmo Pero bueno Esto es una excusa Para que mientras Charlamos un poco Y practicamos nosotros Que también practiquen Que practiquen Que sufran ello Que le eches Entonces Compartan nuestro dolor Eso es Eso es Ahí va No sabía que ocurría esto Sabías que si coges De un Discord O sea, de un Discord De un PureRef Una referencia Si las pasas a otras Te coge como una imagen Del PureRef O sea, no No es que te pase Las imágenes del PureRef Al otro Sino que Directamente te copia El cacho del PureRef Y te pasa al otro No tienes ni idea Vaya rayada Chaval Vale, vale Sin más Cosas curiosas Mías Vale Pues nada, tío Joder, sabes que esto Que el otro día Estuvo a punto de pillar La Play Me cago en la leche Y la que es Sí Joder, que sí O sea, se me escapó De las manos Lo tenía ahí En la cestita Y estaba a punto Y nada Se me escapó Se me escapó No tiene apete Con lo de Kaisa No, no, no O sea Joder Es una putada Porque es que Kaisa No sé si ahora Saca más unidades Es que estoy siguiendo Esos grupos de Ya sabes donde Hay esto Ofertas Y todas estas movidas Y joder Tengo amigos Que lo han conseguido Enseguida O sea, meterse ahí Y en una semana o así Y yo no sé Me metí yo Y de repente Parece que hay unos problemas De stock todavía Más grandes De los que había O sea Es increíble Ay, Dios A ver si hay suerte pronto Seguro que sí Sí, tampoco es Ha saltado hoy rumor De que sacaban Seguramente No consola nueva En plan No versión pro Pero un diseño nuevo O algo de eso Creo que he leído Sí, exactamente Para utilizar las ventas Que no llevara No sé si era un disipador O algo de eso Que era lo que estaba Retrasando Sí Sí, eso es Sí, hay un componente Que estaba retrasando Un poquillo el tema Y bueno Claro Se dice que es como Que van a agarratar Un poco costes Y no sé qué Entonces no sé si No sé si es como Más peligroso ¿Sabes? Sí, sí, sí Yo he pensado Yo me quedo la mía Que yo estoy tan contento ¿Sabes? A no ser que sea Que salga un modelo pro Sí Que van a mejorar De la consola Que lleve más Nada, cualquier cosa Que tengan que mejorar De rendimiento Seguramente lo puedan parchear En esta Pero bueno El dinero llama Así que En algún momento saldrá No, trae Bueno Espartacus Espartacus Esparta O joven Sí Antonio Sí Ah, ¿qué tal tío? Joder Está por ahí Joder Habrá visto ahí tú La publi, ¿no? O sea que has puesto por ahí En Twitter Que te he retutado Sí, en Twitter Pues nada tío La semana Guay guay Esculpiendo un poquillo Otros personajillos También He solucionado un problema Tío O sea Con un real Madre mía Pero menuda tontería De problema O sea Pero me ha llevado mucho tiempo O sea Pero yo te diría semanas Y todavía no sé Por qué me ha dado el error O sea He conseguido solucionarlo Pero no entiendo Por qué me ha dado el error Entonces La verdad que Bueno Contento por una parte Y desesperado por otra Que he perdido más tiempo Que la leche Pero bueno Me gustaría meterme a mí en un real No he tocado mucho Sí, no Está muy bien Lo que más me jode igual Es que Tienes que meter Todo el motor gráfico ¿Sabes? Para Para hacer un render ¿Sabes? Eso es un poco lo que más Porque Marmoset Por ejemplo Es mucho más directo ¿No? En ese sentido Sí, sí, claro Entonces Eso Me molaría Que sacaran una versión ¿Sabes? De un real Solo para Hacer render ¿Sabes? Estaría Estaría todo guapo Bueno O se podría instalar Por partes ¿No? O sea Que instalase unas partes Y otras No sé No sé No, claro Es que luego también Sí No, un poco más de accesibilidad Sí Que no haya que meterse Tan de lleno Al motor Sí Totalmente Totalmente Entonces vamos Sí Acabamos de empezar Sí Acabamos de empezar Ya sabéis Los que estáis por aquí Que podéis hacer a Lady Dimitrescu Los que queráis Para participar en el reto Y al final del directo Veremos Vuestros trabajos ¿Vale? Vale Ahí está ¿Qué? Pero eso tío Resident Evil mañana ¿No? ¿La tiene ganas? Sí 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 A ver Sí Le tengo ganas La putada es eso Que Pudiendo jugar O sea Pudiendo gastar mi tiempo Digamos Me prefiero gastar la PS5 Que la PS4 La verdad O sea Es que hoy tío Me he puesto ahí 5 minutos ahí a jugar Tío Y joder Es que ya solamente Para cargar la pantalla de inicio Tío Me ha tardado ahí No sé cuántos minutos Tío Y ya me estaba dando un poco ya Digo Igual loquito ¿Sabes? O sea No había Se me ha hecho hasta raro Coger un mando Tío Madre mía Se me ha hecho muy raro Yo he estado esta semana Con el Con el Sekiro Y La verdad es que no he mirado comparaciones A lo mejor me estoy columpiando un poco Pero nada Tarda su 3 segundos en cargar la pantalla ¿Sabes? Sí Y no da tiempo a moverse Pues no me digas eso tío O sea Es que me estás dando aquí envidia tío Las villas Prontísimas seguro A ver A ver Es que me dijo un colega Métete aquí ¿Cuál es el de todo? Seguimos con el anterior No, no Es Lady Dimitrescu ¿Vale? Os pongo otra vez para los que Uy va Me he confundido aquí de ventana Para los que queráis Os pongo aquí la ventanita otra vez Un momentito A ver dónde Joder No sé ni dónde está ya la imagen Aquí Ahí está ¿Vale? Ahí tenéis la El personaje ¿Vale? Mañana ya que va a salir Resident Evil Pues vamos a aprovechar para Esculpir un poco de Resident Evil ¿No? Ya que es esto Pues ahí tenéis el personaje Que hay que hacer ¿Vale? Entonces darle Dale cañita Ahí está el personaje Muy bien No pues esto Sí, le tengo ganas He leído un poquito los análisis y tal Y parece que se le salió un poco Con la historia y tal De las manos Sí, sí Leí un par de cositas Sí No he leído mucho Porque tampoco quiero hacerme mucho spoiler Pero parece que se le salió un poco De las manos Pero se ha llevado buena nota aún así En plan Se le expirara un poco a lo mejor Sí O con alguna cosilla suelta y tal Pero no sé Tiene buena pinta Sí, sí, sí Yo a lo mejor me veo algún youtuber O lo que sea Si lo juega O cualquier cosa Sí A mí el terror siempre Me ha traído un poquito Así que Le echamos un Un poquito ahí Con ganas Y yo lo paso muy mal Mira Me intenté pasar el Me compré el Resident Evil Remake El 2 Ah, sí Y Y ni de coña No puedo jugar Me muero de la ansiedad jugando Joder, tío A mí me gusta más Que de repente Llega el juego Y tal Pues munición infinita Que se me ha dado Un golpe Y a mí A mí me mola irse No, hombre Hombre, sí Una vez que te pasas el juego Tío Por ejemplo El Resident Evil Cuando consigues las armas infinitas Y tal Es mucho gusto ¿Sabes? Porque hay partes que Ostras Te costaba un montón Y de repente Pues eso O sea, te cuesta nada ¿No? Entonces Es satisfacción Pero primero hay que jugarlo Bien O sea, original ¿No? O sea, un poco Si no Se te rompe El juego Bueno, aunque hay gente de eso Que le gusta jugar así ¿Eh? Vamos, claro Sí, sí No, a ver Yo Yo me rindo con el juego Y me dedico a otro tipo de juegos Porque no Yo de verdad que no aguanto No aguanto eso ¿No qué es? ¿El terror o la paciencia? Es Una mezcla entre las dos A ver Yo soy muy Vamos a llamarlo asustadizo Con los jump scares y tal Pero El terror en plan de Que te persigan los enemigos Y todo este tipo de cosas Me pone muy nervioso No No puedo jugar Me pasó en la demo Que además iba con tiempo Por si no había ya Suficiente ansiedad Jugando al juego sin más Encima con la Con el tiempo de la demo Y nada Lo pasé fatal Aún así dije Venga va Bajo a 20 euros Me parece que fue Y dije ¿A 20 euros o qué? El Resident Evil 2 El remake Ah, el 2 Ah, vale Pensaba que estabas hablando Digo yo ¿Cómo ha bajado 20 euros? No, no Y nada Y lo probé Y duré Me parece que fue una hora y media Y no Y ya está Y no lo vuelvo a enchufar En mi vida Yo Admiro mucho a la gente Que se lo pasa tan rápido Y que hace la guía Y todo eso Pero Yo me dedico a verla Y A mí el terror Tío Me caga Me gusta Me gusta Es como un sentimiento doble De amor o odio ¿Sabes? O sea Entonces me puede Me puede a veces Bueno, veremos O sea Yo me parece que voy a tardar Un buen rato En pasármelo O sea Puf Además me he pillado Tío El Ghostrunner No sé si sabes cuál es El del Warhammer Dices No Ghostrunner Ah, joder Vale Sí El de este Barcourt que salió hace Sí, sí Ese Exactamente Ese probé yo la demo Y estaba muy chulo Sí, sí Me he pillado ahí Ya Es que Lo vi ahí En físico Tío Y He tenido que importarlo Y tal No sé si de Inglaterra O no sé dónde Pero ¿No salió aquí en España? No Ahora sale para Switch Tío Pero es que como soy Soy gilipollas Tío El de Switch Valía 25 pavos Y encima te regalan 5 pavos de Hay 10 pavos Como de regalo ¿Sabes? Sí Pero va Como tenía trofeos Tío Pues me pillaba En la Play Siempre hago lo mismo Tío Es que soy un puto desastre Fíjate Hay muchos juegos Que ya los podrían sacar En físico Para el resto de plataformas Tío El AD Salió en En físico Sí Y en PC No sacan nada Y no lo anuncian En Play Ni nada Y no sacan No sacan físico Tío Los juegos que me gustan mucho Me gusta a mí tenerlo Sí Es que yo también Que yo ADDES Tío Pero estoy Estoy esperando Aunque ADDES Igual me lo pillen Esto en Switch Para jugar Sí O sea Nada Es un juego increíble Para echarte tu partidilla Que nada Que las runes Son rapiditas Son Media hora 40 minutos Aproximadamente ¿Sabes? Lo que pasa es que Ahora tío Las runes Me quema mucho O sea Porque me da la sensación También Mira Estuve un día Ahí viciado un poco Al Dead Cells ¿Vale? No sé si conoces al Dead Cells No Dead Cells O sea Celdas Vale Te corta un pelín O lo que sea En algún momento Y no me entro muy bien No pues Eso Estuve jugando Y lo que pasa es que Me crea frustración Ahora que tengo poco tiempo Para jugar Me crea frustración Que muere Y empieza al principio Ya sé que son Runes diferentes Y tal Pero La sensación que me crea Es que He perdido todo el tiempo ¿Sabes? No sé si Y joder Me fastidió un montón Tío Me fastidió un montón Tener esa sensación De que he perdido el tiempo O sea Ya sé que no es así Pero La sensación que me queda Un poco ahí Nada A ver si Lo entiendo Más o menos Si Fíjate También El fin de semana Ahora estoy con el Sekiro Pero el fin de semana Estuve con Con el Returnal Joder Y Y claro El juego tiene Unas mecánicas decentes Para Para revivir y tal ¿Sabes? Que hay ítems Que a los demás Te salvan de la muerte Una vez O Alguna máquina Que hace que reaparezca Si muere ahí En vez de tener que empezar El nivel desde cero Pero mira Cuando te pillas Algún enemigo Lo que sea Porque las salas Por ejemplo Hay algunas salas En las que entras Y se cierran Hasta que no matas A los enemigos No te dejas salir Como te pillas Un enemigo Y te pillas Con un arma Regulera Y te pillas El enemigo De ocho Se me escaparon Me estaba pasando El ending secreto ¿Sabes? Que tenía que volver A completar Una sala Y tal Y matar Al último boss Otra vez ¿Pero te has pasado El juego? Sí Sí ¿Qué? No Si ya te digo Que esta semana No he hecho Mucha cosa Esta semana Ha sido Full vicio Ostras chaval Me ha durado Me ha durado 24 horas Creo que Creo que era Para pasar O sea Yo no me saco Los platinos Yo me pasé El juego El ending normal Y luego Había que conseguir Unas llaves Que era Repetir ciertas salas Y tal Buscando unos ítems Y matar Albofina otra vez Y Para el ending Este Secreto Y nada Yo me he pasado El juego Con el ending secreto Yo no me saco Platino Pero nada En plan Yendo a Con muy buen armamento O lo que sea Pero Si me ruseaba un poco Las zonas Para llegar lo más rápido Posible al boss O cualquier cosa Me pillaba algún enemigo De esto Un par de veces Y me quitaba La triple resurrección Que llevaba O lo que sea Y empezaba de cero Y entonces Ahí lo mismo Me acordaba En las familias De los desarrolladores Un poco ¿Sabes? O sea Del respeto siempre Pero lo mismo Me he cabreado Un ratillo Pues me cago en Cada vez Está chula la sensación De pasarte la sala Y tal ¿Sabes? De repetir el nivel Y donde te hayan matado Pasártelo Está chula la sensación Pero cuando te pillas Y te toca repetir Desde cero Y pasarte otra vez todo Y que te toque buen loot Y tal Terrible Terrible Claro Sí, supongo Joder, chaval Eso El Death Cells Me llamaba Pero en su momento No lo jugué Y lo tengo ahí En plan apuntado A ver si me animo Y lo pruebo En algún momento ¿Qué te parece a ti? A mí Me voló en la cabeza Y es lo que ya te digo No es mi tipo de juego Porque es que Ahora mismo es como Dark Souls El Dark Souls Tiene una pinta brutal Pero joder Es que requiere tanto tiempo Que ahora mismo No me No sé No No puedo jugarlo Ahora mismo ¿Sabes? Es que me supone demasiado ¿Sabes? Entonces Eso Que el Death Cells Me gustó mucho Tío Aún no he tenido tiempo Y tal Que tampoco puedes Primirlo al máximo Y tal Pero Uff Pues Estuvo muy bien Lo que me animé Yo con el Demon En la Play 5 Y me lo Casi que me lo pasé Y me columpié Y me compré El Dark Souls 3 Y el Sekiro Y el Sekiro Y el Sekiro lo estoy jugando ahora Pues por no dejarlo tirado Pero el Dark Souls 3 Lo tengo precintado todavía Y el Demon's Souls Tampoco me lo he terminado O sea que Joder Es que yo no me he que comprar Porque luego me meto Una presión ahí Interna Tonta ¿Sabes? De Venga te lo tienes que pasar No sé qué Digo No, no Vamos a Hay que trabajar Y Vamos a dejarlo De parcado Es mejor Yo si un juego No me hace click Al momento Ya me da igual Dejarlo Me da pena Si lo he comprado Y me he gastado el dinero Y no me gusta Pero Que va tío Si no El juego No me llama De primera El Nier Por ejemplo El automata A mucha gente le encanta Y yo Ni de coña No puedo No puedo con él No puedo jugar La verdad que me Me moló O sea A ver Tampoco Hay cosas que Bueno Yo creo que está Exagerado un poco La fama que tiene Tal Pero está bien O sea Como juego Me gustó O sea Está Está apañado Está apañado Sin más Como también Hace mucho Que lo jugué O sea Luego los finales Casi me explotó La cara ¿Sabes? O sea Es que Uf Lo que hay que pasarse 50 veces el juego Para conseguir El final De verdad Y no sé qué Joder Es que Eso Es tirado Muy para atrás Sí También es verdad Que cada vez Los finales Se consiguen Antes No es tan No son 40 horas Cada Eso Exactamente Pero Pero sí Que Nada Pero aún así Un par Un par De 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 Playthroughs Está Está bien Pero cuando te toca Pasarte el juego Varias veces Y todo eso A mí Yo Paso un poco No 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 Sí 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 Estoy 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 Si me ha gustado El juego Pues vale Pues lo mismo No me importa Echar otra partida Más ¿Sabes? El Spiderman Conto el Conto el hype De la play El Spiderman Me lo pasé Dos veces Del tirón De no sé si salió jueves el domingo lo había terminado dos veces ya con platino 100% y tal, pero ahora el Returnal pues yo que sé, juego más o menos caro, ¿sabes? venga, vamos a aprovechar vamos a exprimirlo un poco pero nada, los juegos que yo sé que duran, que no les tengo mucha gana y que duran demasiado que necesitan que te tires repitiendo varias cosas y todo eso ya, sí, ya supongo que sí no, yo no sé si compro es porque, a ver pocas decepciones me he pillado alguna me he pillado, pero pocas decepciones me he pillado de lo que compraba, así que más o menos como pillamos según sabemos un poco cómo va a ser el juego entonces no suele ser no suele haber muchas sorpresas, ¿no? antes igual había más sorpresas en ese sentido, que no sabías muy bien lo que comprabas, entonces pero pero bueno, en ese caso yo trato siempre de sacar el máximo lo que pasa es que sí que hay alguna vez que compro ahí ofertas, o sea, es igual, joder este juego a 10 euros, este a 5, este a 20 no sé qué y tal y me cago una leche, se me juntan ahí y de repente 7 juegos digo yo ¿pero qué cojones he hecho? ¿sabes? o sea y eso para mi mente, tío es como destruirlas ¿sabes? o sea entonces después de ir con el reto de la semana anterior bueno, si queréis la idea es que sigáis con el nuevo pero bueno, si queréis perfectamente perfectamente buenas artistas ¿qué tal, jugo? ¿qué tal? muy buenas al final lo del reto es practicar un poco mientras estamos aquí o sea, no es no es nada más entonces si queréis perfectamente pero bueno el más efectivo como me gustaría tener tiempo libre ¿sabes? ponerme la butaca a gusto y y disfrutar ahí el más efectivo es que uff me acuerdo que en su día me gustó una barbaridad el más efectivo lo que pasa es que claro, es que en su día también estaba más tranquilo estaba más a a jugar ¿sabes? ahora cada vez que juego estoy pensando tengo que hacer no sé qué tengo que hacer tal no sé qué es que pocos juegos ha habido que últimamente he disfrutado así o sea, que me he desconectado bueno, los que ha habido uff ya te digo de puta madre pero ¿sabes cuál fue uno de ellos? tío el puto guacamelé el otro día vi los dos juegos de guacamelé tío me cago en la leche como me gustó ese maldito juego tío ah, pues ni idea el guacamelé tío es la leche está ambientada ahí en México ahí no sé qué y es como de 2D con sí, bueno 2D así como con ¿qué vas? scroll lateral y tal pero bueno, no pensaba en regalarlo con el plus y digo voy a jugarlo a ver para ver a ver qué es esto y no sé qué joder voy a verlo madre mía cómo me hice el cabrito me atasqué en un sitio tío que estuve no sé cuánto tiempo en ese mismo sitio vale pero bueno o sea, esto estuvo muy curioso el juego ahora está el battle 5 tío que no he jugado y está en el plus tío yo es que lo tenía en PC entonces dije uff pero bueno no está mal es el único battle 5 que no tengo tío ah, sí yo creo que lo pillé de oferta me parece que fueron nada, hiper tirados de precio me parece que llevaba el 4, el 1 y el hardline madre mía sí, sí, sí con sus DLC y todo y nada y en PC tenía el 3 tengo ganas de que presenten el nuevo tío que que se tan bueno las cosas que se rumorean y tal pues tienen muy buena pinta sí a ver si se animan y lo anuncian se rumoreaba que lo anunciaban hoy pero bueno no tiene mucha pinta que lo vayan a enseñar la verdad veremos pero la verdad que bueno a mí joder yo me acuerdo el battle 5 que le eché mucho tío de hecho saqué hasta el platino multijugador yo sacando un platino multijugador el el 4 tío cuando me compré la play 4 joder me gustó un maldito huevo ese juego o sea uff me gustó mucho el que le eché mucho hace mucho tiempo fue el no sé voy a nacer si habría nacido pero joder el 1942 me parece que era si yo solo no he jugado la verdad joder tenía el pc o sea y me pegaba yo con mis tanques ahí me hacía unas partidas de hecho me ponía se podía hacer partidas personalizadas no sé qué me ponía yo solo a matar gente ahí con el tanque no sé qué joder yo solo ahí emocionado tío los shooters y tal que llevan partidas contra bots con la tontería la de horas que le habré echado yo a los gears of war jugando contra bots o a los lo que sea sí 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 totalmente totalmente y al final engancha de estos pues mierda ya no hay muchos juegos así no la verdad que los primeros battlefield el bug company 2 o el 3 joder los bug company chaval que recuerdo eso a ver a ver lo que hacen ahora con la con la potencia de la consola y todo eso por eso tengo ganas de verlo más que nada la potencia tampoco me importa demasiado además que si te das cuenta cuando empiezas a jugar a un juego al principio estás fijándote en eso y tal pero luego ya te hago tu ojos acostumbres y ya no no estás como fijándote en los gráficos no estás sino que estás ahí como jugando sí pero por ejemplo la destrucción y todo eso la destrucción del 4 era brutal como si caían los edificios estaba un poco escriptado bueno un poco no todos era un medio cinemático así estaba muy chulo estaba brutal era increíble empezaba a colarse el agua o lo que sea y basaba con las lanchas y tal ese tipo de cosas está muy chulo pero eso en plan a ver si han podido llevarle un poco más a un aspecto jugable más que cinemática y todo ese tipo de cosas ¿sabes? ya sí cuando salió el primer trailer del Back Company 2 me parece que fue una locura cuando tiraban el C4 dentro de las paredes y eso explotaba y se destrozaba y tal eso para aquel entonces wow me di ese trailer como 50 veces por lo menos me lo descargaba o lo que fuera y luego me lo ponía en bucle está muy bien además yo el Battlefield 4 fue la primera vez que escuché el juego con esto con unos altavoces cascos Dolby joder aquella vez flipé me acuerdo de la primera misión de Battlefield y de repente que estabas dentro de una casa y tal y empezaban a disparar y escuchaba yo estaba flipando en colores digo yo ¿qué es esto? madre mía qué pasada chaval ese fíjate con lo del audio no sé si te has pasado la campaña del Modern Warfare del que salió el audio en la campaña especialmente uff sí, sí, sí es la hostia es que a mí las campañas de Oscar Uti me gustan tío a mí las de los Modern Warfare en especial las del 2 y la del 3 la del 1 no me la he pasado pero la del 2 y la del 3 uff no, pues la del 1 está muy bien sí, sí siempre he escuchado muy buenas cosas tengo el remaster este así que me la podría pasar ¿no has pasado el remaster? la campaña no me cago a ver ¿de cuál estamos hablando? ¿del Call of Duty 4 o del Modern Warfare? el Modern Warfare es el reboot este que hicieron hace sí, pero el 4 es el Modern Warfare también sí, sí pero tú te refieres a la campaña del remaster del 4 que también hay un remaster del 4 la campaña del reboot ah, vale sí vale, vale te entiendo no, bueno te decía el del reboot sí sí, sí la del reboot sí me la ha pasado ah, vale digo que la del 4 la del 4 original no me la ha pasado sí, la del original vale, vale sí, sí sí, ya decía yo qué raro que no sé sí, sí esa sí me la ha pasado en cuanto salió el juego era lo que más me interesaba del juego está muy, muy bien yo me ha pasado todo el Modern Warfare pero al final se me olvida mira, fíjate que cuando regalaron con el Plus me pasé el Modern Warfare 2 tío y ya se me ha vuelto a olvidar como es el juego se lo regalaron con el Plus pero yo me acuerdo yo estaba hiper hypeado otra vez porque salió así de la nada ¿sabes? en parte que lo anunciaron y tardó nada tardó dos o tres días en salir y yo lo compré hiper emocionado sí, sí no, está me lo pasé en parte que fue en veterano que yo siempre soy de jugar los juegos en normal y dije venga va y me lo pasé en veterano y me lo pasé de puta madre me habría gustado que hubieran tirado un poco más o sea era un remaster pero esencialmente era sí poquita mejora ¿sabes? sí, sí era sí, exactamente sí, totalmente habría molado más que lo hubieran hecho en plan como el como el Modern Warfare en sí pero bueno pero estuvo muy chulo la verdad es que los Call of Duty los mejores los Modern Warfare el 2 y el 3 son mis favoritos sí de los Black Ops también la campaña del 1 y del 2 estaba muy chula también sí, no está bien pero pero los Modern Warfare tío el Black Ops el Black Ops 2 le tengo mucho cariño también el 2 el Black Ops 2 joder ese le he metido horas madre mía sí, sí mira que yo soy mucho el Call of Duty de hecho muchas veces he jugado a la campaña tío y lo dejo o sea la gente siempre ahí con el multi no sé qué ahí voy a la campaña y lo dejo sí, yo yo me voy al multi pero vamos que me intento pasar la campaña primero sí, creo que es no sé el añadido está está guay no sé bueno, bueno hombre, Dani me pasa hasta el lado y luego le meto también perfecto tío joder alabro mucho ¿qué tal estás? no, pero bueno el Call of Duty tío a ver yo creo que hacen bien las cosas o sea me refiero que un juego pagar lo que se paga y que te traiga pues eso zombies el modo multijugador el tal o sea que al final son muchas cosas o sea no no te creas que son tan pocas cosas ¿sabes? no, y más con el Modern Warfare que cambiaron el sistema de pago y todo eso de regalar los mapas y que el pago sean cosméticos y todo eso no sé van bien encaminados sí pero bueno yo es que ya te digo yo como le tiro al multi pues lo mismo respecto a multi no tal pero como juego en general de regalarte los mapas que pueda jugar todo el mundo y que no se dividan las listas como pasaba con los pastas estos de 50 pavos anuales es verdad sí he sufrido alguno de esos me quería jugar la del la del Cold War que es el que salió el Black Ops este que salió el año pasado las tres veces que intenté pasármelo se me apagó la play de golpe y tardaba minutos en volver a encenderse la quitaba de la corriente lo que fuera y tío no se enchufaba me cagué por lo menos dos o tres veces no jodas no me la paso seguro que la han arreglado ya pero yo leí de cuando salió la play que briqueaba las consolas que te tocaba mandar la reparación porque no funcionaba la consola con el juego hostia o con lo del modo reposo todo ese tipo de cosas sí 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 a mí me han pasado todas pero la consola por suerte no se me ha no se me ha ido al galete tío pero con el modo con el modo reposo se me piró se me quedó ahí que me saltó el mensaje que le salía a la gente que se le briqueaba la consola sí 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 y con el Call of Duty simplemente con bajar porque la campaña que por cierto los juegos que hoy en día haya que instalarlo en vez de meter el disco y ponerte a jugar tan tranquilo madre mía eso me jode bastante nada la verdad tres archivos lo dividieron la campaña en tres archivos para descargar y cuando le daba a descargar me parece que era el tercero se te autoapagaba la consola ahí va ¿por? no 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 sé no sé si es que estaba corrupto el archivo en la historia o lo que sea de la Play que que te jodía la consola tío y no me la he pasado y me pasó eso y dije mira estará solucionando lo que tú quieras pero no voy a ser yo el que compruebe si funciona ya o no madre mía chaval y me dejo la ganancia porque ya te digo la del Modern Warfare me gustó mucho sí y tenía muy buena pinta la del Black Oid y tal pero no ahí se ha quedado que bueno estas cosas estarán ya solucionadas pero supongo que sí ya ha pasado un poco el inicio del extra así que es un poco la puta al principio siempre todos los fallos estos a ver yo por suerte los únicos fallos que he tenido con la consola aunque sea no se te ha jodido ni nada o sea porque claro te jode a esperarte tu turno a que llegue la consola no sé qué a llevarlo al servicio técnico tal es que me da más pereza más que me da más pereza hacer todo lo que es el servicio en sí o sea que que no tenga la play sabes o sea me refiero me da más pereza todo lo demás que no tener la play porque bueno no tener la play bueno si lo haces tampoco no puedes hacer nada así que pero joder es que todo lo que hay que hacer uff que pereza yo es que no he vivido muchas las salidas de las consolas no me compré ninguna de salidas solo me compré la 4 sí y yo no he vivido mucho la falta de stock y todo esto yo sé siempre que en navidad pues bueno salía la consola y en navidad se agotaba siempre porque claro la quería comprar todo el mundo y tal pero no sé si siempre se han extendido un poco los periodos de restock tanto como se están extendiendo ahora no lo sé la verdad no lo sé porque yo tampoco la play 4 fue la primera y la única que he comprado de salida tío sí la única nada a ver si lo solucionan ahora con lo del modelo nuevo ese pero vamos que yo no creo que el modelo nuevo tío que ya han dicho que hostias tú o sea que cojono no creo que me metan ahí cosas más baratas al final pagaremos lo mismo y nos meterán cosas más baratas es que eso era hostia dije mira no voy a comprar de salida porque porque bueno a ver en principio no compré de salida por esto porque no podía canjear el maldito vale del media max tío o sea y eso ya me jodió no poder canjearlo yo quería canjearlo y luego dije bueno pues no pasa nada espero un poco no sé qué joder tío basta que diga que voy a esperar un poco para que para que eso me líen ahora todo que si cambien de consola componente más no sé qué tal bueno sí sí que además siempre pasa a las cuatro yo la que compré de salida tenía que era mitad y mitad y la mitad era mate y la otra mitad era plástico sí sí y yo por ejemplo cuando cuando fui a hacer el renove para comprar la pro la la chica de la tienda me dijo está tan manchada la parte del plástico de coger la consola o lo que sea que se quedaban las huellas o lo que sea que me dijo límpiala o te tengo que descontar 40 euros me parece que era o algo de eso y yo no había tocado el material que era de de autorrayajos que ese de cualquier cosa de rozarla o lo que sea ¿sabes? claro sí 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 joder y la segunda tanda me parece que hicieron de stock le cambiaron el material y la pusieron mate en vez de ser plástico también que vamos la consola la cuido pero vamos ahora la 5 lleva la línea del centro negra toda la parte negra del S de plástico también y tengo un miedo de rozarla sí el A4 está ahí no le he sacado del sitio donde está bueno una vez me saqué pero ya está bueno y no me ha dado nunca problemas o sea que aguanta parece que aguanta bien pero pues tampoco voy a hablar muy alto pero que ahora por decir algo se me joderá tu play es de las de salida sí mi primo también tiene la de salida y no le ha dado problemas me parece que hasta se le coló agua o algo de eso y no me voy a arriesgar tanto pero es también saberlo no salieron bien que yo sepa las play 4 salieron bastante bien bueno muchos han caído los de la salida siempre hay siempre hay lo típico o sea yo también le da uso o sea me refiero que tiene su tiene su uso o sea sí que en el momento en el que se vaya a romper que ha vivido sí 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 ha vivido eso es como mi ordenador madre mía mi ordenador ha trabajado pero vamos como un esclavo aquí chaval todo el día encendido eso entonces todo el día encendido Tengo un miedo ahora con el personaje Con el que estoy haciendo yo Porque no he hecho pelo largo Ah, pero te estás quedando de puta madre, tío Es que he hecho pelo largo una vez, tío Pero Y salió regular Entonces El pavo tiene una melena que flipas Y tengo un miedo que no puedo tener No, no te preocupes Seguro que sale 20 Al final, cada vez que haces pelo Vas aprendiendo a hacer Y ya ves como sale mejor que el anterior Entonces Yo hice, no sé, un pelo largo ahí con un personaje Y hostias, me costó la vida No va mal de momento Hay alguna parte en la que me habría gustado hacerlo de otra manera Pero bueno Estoy contento, se está quedando Decente Sí, 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 sí Va muy bien, tío Va genial, tío Lo que no sé es que haré después De personaje Llevo tiempo queriendo hacer el estilizado Sé que te comenté y tal Pero no sé si tiras por algo estilizado Si seguía haciendo realismo Ya Lo mismo me debería poner Entre tu curso y el de Álvaro Ribeiro Que los tengo ahí Los dos aparcados Lo mismo me debería de poner Con impresión 3D Que llevo tiempo ya Queriendo hacerme la estatua Y no hay manera Sí, sí, sí Lo que más te apetece Al final La cosa es Eso, estar haciendo lo que te apetece Si estás haciendo cosas, tío Que te gustan No cuesta Pero si no Pillar el ritmo Cuesta bastante Sí, sí El personaje este Como tenía bastante ganas De hacerle todo eso Ha sido fácil pillar el ritmo Y más yo Que ya te comenté Que soy bastante vago La verdad Y me cuesta mucho ponerme Pero Pero gustándome el personaje Tío Ha sido Ha sido hiper fácil El tirarme yo Fácilmente todo el día Y no darme cuenta De que son las 10 de la noche O cualquier cosa Eso es Eso y da un gustazo increíble O sea Sí, sí, sí O sea Si te pasa el día volando ahí Es Está súper bien La sensación es muy buena Y que así siga Sí Puto Vegetta Me está aquí Poniendo un poco la marrana La cara, tío Los animes No tengo No tengo nada pillado, tío Sí Voy a tirarle yo también a la cara A ver qué sale Que así te acompaña un entendimiento Yo te doy igual Sí El anime Pero bueno Anime medio Medio realista aquí Que estoy haciendo una cosa Una cosa extraña, tío Y va a hacer los ojos realistas Pero al final he dicho Voy a hacerle ojos anime Y he hecho una cosa intermedia, tío Y no sé qué coño estoy haciendo Eso, güey, también ha concretado un poco la cabeza, además A ver cómo sale Tengo unas orejas, chaval Va a salir volando Pero porque Tengo unas orejas Ahí va ¿Qué está pasando aquí en Twitch? Se me está Sí, te iba a decir Te iba a preguntar justo Si era yo solo O si O si se ha vuelto loco Un poco Ahí va ¿Y esto? Voy a meterme a otro directo A ver si Buah, es el tuyo solo, eh Resetea Si ves que tal con el ¿Qué ha pasado aquí? Espera, ahora me parece que Ya he regresado ¡Uh! ¡Chaval! Porque es la primera Que pasa eso, tío Se ha puesto como a parpadear, tío Pero ¿Qué ha pasado? O sea Madre mía, chaval Pero es la primera vez Hostia, estoy mirando la imagen Y veo al tuyo Volcado para atrás Digo yo Hostia, que la cámara Tengo la al revés, tío Y no, no, no Es tú que tienes la pantalla al revés O sea Joder He visto tu pantalla del revés Vale, eh Ya regresó Madre, casi me ha dado Se pausó de la nada Ya te digo Un hacker por acá Sí, sí O sea, no sé Igual me he bajado de internet Puede ser, puede ser, eh O sea, pero Joder Pero es que nunca me ha pasado O sea El que se me vaya un cacho Sí, pero ha ido parpadeando Así, es la primera vez que Me ha pasado algo Similar, eh O sea Qué pasada, chaval Vale, vale Bueno, bueno Ya está Ya está Parece que Se ha relajado un poco La cosa Así que Ya podemos seguir Joder No, digo Lo mismo soy yo solo Que al ordenador De vez en cuando Le da por hacer alguna parida Y uff Que sí Joder Sí, sí Es que nunca Fíjate que habré hecho strips, eh Pero Nunca Nunca me ha pasado Algo similar Ahora Papapapapapum Ah Voy a ir con los brazos Un poco Vamos a ir haciendo ir a Ouh Que tenía los dedos sin hacer Es verdad Uff Qué mal El pelo Debería empezar Con el pelo ya, eh O sea Porque Joder El pelo tiene su cosa Yo me cogí Este sin pelabotas Joder, chaval Sí, sí, sí O sea que Es broma, eh Pero Pero me ha venido genial Que no lleve el pelo, eh Joder Va, pues Pues igual empezamos ya O sea Dios, no te voy a negar Que Que me da un poco la pereza, eh O sea El pelo Que va a hacer un Se lo va a esculpir con Con la base esa que tiene O te va a hacer algún Algún brush Para soltar la Pues no lo sé Estaba ahora mismo Pensando, tío Igual me hago un brush Así un poco Sí, lo mismo te vendría Mejor hacer el brush Para ahorrarte un poco De tiempo, sí Sí, sí, sí Igual sí que me hago Sí, venga Vamos a intentar Hacer un brush Igual sin brush Ni nada O sea Voy a hacerme Voy a coger el Tube este Curved tubes Y voy a modificarlo Un poco A ver así como sale Coño, que va a salir al revés Me sale al revés ¿Esto? Este gusano gordo Que me sale aquí ¿Por qué? Ah, no, no, no Sale más o menos bien Vale Ahí, ahí Perfecto Eh, hubo un fallo de tweets Porque me pareció Que hubo un error Del navegador Ah, pues igual, eh Igual Porque es un poco extraño Que pase esto ¿Qué pasa, chicos? Torge, ¿qué tal estás? Un favorito Hola, entre algo tarde Hoy me tocó trabajar No me doy con ustedes Pero aquí estamos A ver dos grandes artistas Nada, tío Muchas gracias Quiroz Si quieres Ya sabes que puedes entrar Todavía acabamos Bueno Hemos empezado hace Nada, 40 minutitos O así Hemos empezado Así que puedes entrar Tranquilamente Sin ningún problema Muy buen actor Que tío ¿Qué tal? Hace tiempo Hace tiempo Que no me lo doné Ahí está Si quieres charlar un poco Está por el chat Así que Le puedes dedicar palabras Hola, hola Vale Vamos a Brush Es que tengo aquí las referencias No me deja ver No sé si te interesa Sergio Pero Ha anunciado Bandai Namco Que iban al E3 Y parece que van a enseñar El Elden Ring Este Ah, por fin Sí Se ha filtrado la mitad Del juego, tío Sí A veces Me parece que se filtra También esta semana Que lo mismo se retrasaba A 2022 O algo de eso Así que No sé Pero bueno Habéis Han dicho que van al E3 No han dicho que lo van a enseñar Pero A ver, tío Si Se valía Se valía Es curiosa Como vayan a E3 Y no enseñen nada Del juego Ya Ya Todo el fandom Del juego Está que explota Yo no me emocionaría Demasiado O sea Yo Mantendría los pies en el suelo Porque Estos te la lían Enseguida Y adiós Lo anunciaron en 2019 Creo que fue Sí Nada Que enseñen un poquito Que enseñen un gameplay oficial Que no sea Pero es que Dijeron que lo que se filtró Era de ¿El qué, Sergio? No Digo que Lo que se está filtrando Está dando más mala imagen Al juego Que otra cosa Sí Pero me parece Que era de una build Hace no sé cuánto tiempo No sé Podría no haber enseñado Yo algo Sabes Cualquier cosa En realidad Si tampoco Tampoco creo que pase nada Si de repente Cogen y salen Y dicen Y el juego Salen en 2022 Pero que como Tampoco dicen nada Hombre Igual están jugando La carta de Están esperando Y de repente Salen dos meses ¿Sabes? Y poa Eso pasó con el firma ¿No? Con el anunciar Fue en septiembre O en septiembre No En agosto O algo de eso Y ponía Navidades de 2021 Y yo me quedé Un poco loco Sí, sí A ver Si Esa jugada Está bien Pero claro Llevar dos años Esperando para el juego Lo mismo Ya Lo mismo luego Si no es lo que la gente Se espera que sea Pues Claro Normal que igual Se enfaden un poco Lo que sea O sea Pero bueno Ya Hay que confiar Yo creo que Tienen Tienen la confianza La gente Y se han hecho Y se han currado Unos fuegos Y bueno Hay que confiar un poco A ver que pasa A ver que hay por aquí Bien Las escritores Están Nueve pavos Tío Sí Si no lo habéis jugado Sí, sí Totalmente No habéis jugado El Odyssey Y el Valhalla No lo recomiendo mucho Pero 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 el Origins Y más a nueve euros Sí Que yo lo pague A precio completo Y no me arrepiento En absoluto Juegazo A nueve euros Un hiper chollo Totalmente Totalmente Y sí Lo que dice Bow Sí Seguramente Seguramente De excepciones Pero El de Río Va a pasar como El Cyberpunk Si tarda mucho De igual lo que entra Sí, pero bueno También si te das cuenta Bueno, a ver También fue culpa suya Que sí que presentaron El juego Pero no No dijeron nada No, simplemente Presentaron el juego Entonces En parte sí es culpa suya Pero me refiero Que toda la expectación Que se está creando Al final es 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 más culpa de la gente Que culpa de la compañía Mira Mira Cyberpunk Cyberpunk lo hicieron más Porque no paraban De enseñar cosas del juego Y Sí Y luego Si te enseñan algo Que luego por ejemplo No está Ya no es culpa De la expectación De la gente Hombre Pero también No, pero también Vendieron cosas Que no están en el juego O sea Y eso Que soy yo De usuario Que me ha gustado el juego O sea A mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho El juego Sí, sí, sí Por eso te digo Que yo soy el usuario Que me ha gustado Pero sí que Por ejemplo Dijeron Cada decisión que tomas O sea Incluso así Vas por la calle Y no sé qué Puedes matar al jefe De una De un De un De estos De estos Joder De estas triadas De una banda y tal Y eso Eso repercute Todo eso En la historia No sé qué Claro Eso joder Viniendo Te podías relacionar Me parece que dijeron Que te podías relacionar Con los jefes De las bandas O cosas de estas Al principio Que te cargas O no te cargas Al pavo este De la demo Sí Sí, sí, sí Yo no he visto Nada más de banda En el juego No, totalmente Te salías de la historia Principal Y la verdad es que No es que tuviera Mucha cosa que hacer Sí, totalmente La gente aquí Bueno, la gente Yo incluido Yo me esperaba Un GTA En primera persona Y Sí, sí Yo no un GTA Como tal Pero sí que me Uf Me esperaba mucho más Me esperaba mucho más En cuanto a lo que dijeron ellos O sea Y luego que estaba yendo De bugs y tal Y yo pagué Es que pagué El juego de PC Y pagué La coleccionista De Play 4 O sea La coleccionista Me parece que fue Esta Navidad Estaba a 130 euros Ya sé Ya sé No me lo repitas Tío Sí, sí Ay, Dios Qué dolor Qué dolor Uf Bueno, a ver Por lo menos El juego va hacia 20 Me parece que era O algo de eso O sea Sí, sí, sí Pero también te digo Que la coleccionista Está muy bien O sea La figura está Está muy guay Y tal Y me volví loco En su día Tío Porque no lo conseguía Y no sé qué Me acuerdo que me amargo Unos cuantos días Ahí La mierda Total Manda cojones Como la vida No, el juego salió chulo Pero salió para eso Para jugarte la historia principal Y poco más Sí, sí No sé Pero de no meter No meter carreras Que tienes A ver Tienes la La historia esta De una de las del juego Que era de hacer carreras Con el coche Entonces Pero me refiero De carreras libres O de interactuar En los bares O cualquier Cosas de estas Sí Los juegos de tiro Que había Pero ya te digo Es que son Cosas que las ves Una vez en la historia Y ya no te dejan hacerlas Después otra vez Ya Eso es Eso es Y que no tengas Una propia casa O cosas de esas ¿Sabes? O sea Sí En la casa La tenías Para nada Para entrar Dormir Y armar Las armas Sí, sí O sea A mí eso Me dejó un poco Nada Lo vendieron Lo vendieron Muy Muy mal Sí, sí Que te podías llevar A la pareja A la casa Sí, sí, sí Totalmente Yo creo que no puedes Ni por historia Ni sin historia Ni nada En plan Tienes a las Tías y a los tíos Por ahí perdidos Pero ya está La casa no sirve Para nada La casa sirve Para verte Las chaquetas Ahí colgadas En el armario Y para guardar Las cosas Totalmente Que dormir Tampoco te beneficiaba No No, no, no No te da nada O sea Sí, sí Exactamente No, ese Podrían haber Hecho muchas cosas Chulas con el juego Se podría haber quedado Pero vamos Sí De seguir hablando Del juego Años después Totalmente Totalmente Y bueno Ya luego Ya todo el aspecto Un poco Tal de la empresa Y los trabajadores Sí Eso ya es Parece que se había salido Ahora No sé si le has leído Que se había salido El director de The Witcher 3 Porque lo habían Lo habían acusado Ah, sí Sí, algo Sí, sí, sí Algo he leído, sí Supuestamente hicieron Una investigación El pavo no era culpable Pero aún así O sea que la compañía Está también un poco ahí ¿En serio? Uf, cómo me jode eso Que no sea culpable Y ahora públicamente Habrá quedado como De pena, ¿sabes? O sea, de puta pena Y... Joder Pues secundarias Tienes muchas muy buenas Sí, algunas he hecho Lo que pasa es que no he Quiero tocar demasiado Porque quiero volver a rejugarlo Cuando esté todo bien ¿No? Entonces hice un poco Las principales Algunas secundarias Y tal Hasta que el final bueno Y eso Los bugs es para matarlos Sí, es que yo los bugs Por ejemplo en PC No vi muchos bugs Pero sí que vi Bueno, a ver Son bugs Pero me refiero No esos que salen de internet Pero luego sí que vi Joder Algunos de Típico Que estaba hablando Uno por teléfono Se guarda el teléfono Y el teléfono en la oreja O la pistola En... No sé Se queda en el aire O... ¿Sabes? Muchas cosas de esas Muchísimas Muy exagerado Muy exagerado No, de narrativa El juego estaba increíble Sí La historia estaba muy chula Las historias secundarias De los personajes Estaban Perfectas Totalmente Totalmente Pero no sé Totalmente O sea Casi que lo compara Con prácticamente Cualquier otro mundo abierto Y respecto a opciones De qué hacer No sé Se quedó un poco corto Sí Totalmente Qué lástima Tío Es que además Que han puesto Tanto esfuerzo De la gente Que ha trabajado ahí En el juego Tío Que da mucha lástima Uff Más efecto Ocupa 100 gigas En play Uff Dolor Qué mal Tío Qué mal Uff Hombre Tienes Dime No Que son Son tres juegos También O sea Sí Yo he desinstalado El Call of Duty Porque para lo que juego El juego ocupa 240 gigas Me parece que eran Ya sé Es que yo no podía Instalar dos cosas Tío O sea No Tío Eso tenía que ser ilegal La play La play Tiene 600 gigas La play Entre el Sí Entre el almacenamiento Del software Y tal Mucho un Pero la consola Tiene 600 gigas Sí Es que es Es muy poco Tío Es muy poco Instalo un Call of Duty Y luego me instale Los dos juegos más Y está la consola Que no puede respirar Hombre Es que A ver Yo tengo suerte De que esto De que no No juego mucho A estos juegos Así como Multifor En los que te Tal Pero joder Es que un día Me instale El esto El El Call of Duty Tío Y es que no podía Poner otro puto juego Tío Es que no podía Y es una Es una mierda Claro La play Esta de 500 gigas Tengo La primera Sí Y joder Te pone ese juego Y gracias Sí, sí Y tuve que comprar Un disco duro externo Con las manos puestas ahí En plan Agradeceme Por favor Sí, sí Y tuve que comprar Un disco duro externo Tío Porque si no Imposible A ver Lo han puesto ahora Para que pueda Instalar los de la play 5 En disco duro externo Pero no sé Cómo afecta eso Al rendimiento del juego Claro Hombre No sé si carga Más lento Por ejemplo Hombre Claro Sí, sí Por supuesto Eso seguro Eso seguro Porque el disco duro Al final Es el que Hace que cargue rápido Lento Así que Sí, sí Qué buena A ver A falta de No tener espacio Pues Supongo que por así decirlo Te jode Y ya está ¿No? Pero Sí, sí O sea Que sea nuestro mayor problema ¿Sabes? Pero Que jode Jode bastante Por eso te digo Tío Que yo entiendo Que tengan que ocupar más Que los juegos evolucionan Y hace falta el espacio Pero Cómo echo de menos Comprar un juego El día de salida Totalmente Y Y meter el disco E instantáneamente Ponerte a jugar Sí, totalmente Yo también O sea Igualmente Lo echo bastante de menos Ahora te compras el juego Pierdes el tiempo En el caso de que lo compres En tienda física Que yo pues Cuando puedo A lo mejor Si hay alguna salida importante O lo que sea Prefiero ir a tienda física Para no tener que estar esperando Si llega O si hay problema O lo que sea Te vas a la tienda Haces la cola Pierdes una hora Dos horas Llegas a tu casa Y venga Instala Se tiene que descargar el juego Se tiene que instalar el juego Se tiene que copiar Si hay actualizaciones A descargar Esta actualización Lo de copiando La actualización Que tarda más La copia La descarga Ya te digo No sé A qué expertos Le haya ocurrido Eso No tengo ni idea De a quién se le ocurrió Es que además Si hiciese algo especial Sí, sí, sí Y sobrado Porque es que Si dices Joder, pero mira Eso hace que vaya No sé qué mejor Pero digo Es que Desde que metieron No me va mejor nada No va No ha mejorado nada Ni yo qué sé Y lo único que ha hecho Es empeorar Tío O sea No sé No sé Al que se le ocurrió Lo de los parches Hay que insultarlo Todas las ocasiones Que se pueda Que desaparezca Por favor Tío Que sea darle a jugar Y que se abra el juego O lo que sea Ya está También estaría muy bien Que Lo comenté con un colega El otro día Que Permitan descargarte los juegos Dos o tres días antes Y que el juego se active O con una licencia digital O con la licencia del disco Y tener tu juego instalado Y no tener que estar esperando Claro Unos tres o cuatro días antes Pero claro Ahí empezamos ya Digamos otra vez Joder Metes el disco ¿Sabes? Pero de alguna forma O sea Que para que se inicie el disco Tiene que conectarse a los servidores O alguna movida así Sí Bueno Ya Es que ahí empezamos ya Buah No estoy muy Yo creo Disculpe adentro Siempre puede ser Una opción Sin más ¿Sabes? Sí 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 O sea Pero joder Es que A ver Tampoco A ver Yo he llegado a un punto En mi vida Que tampoco me desespera Jugarlo un día después O tal O yo que sé Por ejemplo Mañana me llega Resident Evil Y seguramente No lo voy a jugar Hasta que tenga la P5 O igual sí Pero bueno Tampoco O sea Y tengo ganas Pero Antes era un puto ansioso ¿Sabes? Es que Como llegase A la tarde el juego En vez de a la mañana Tío O sea Yo ya estaba nervioso ¿Sabes? Ya A mí me pasa Yo Sí Sí Entonces Tampoco No me No me estreso ahora ¿Sabes? Entonces Pero Pero claro Es que Es un tema jodido Es que Porque claro Luego las tiendas físicas También venden Antes de tiempo el juego Algunos Sí Pero no muchas Si te pones a buscar Una tienda que haga eso Yo A no ser que sea tienda De algún pueblo O lo que sea Sí Eso es Sí Es que más que Sí Eso es Es más que nada eso Yo creo que tiendas pequeñas Porque si tú vas a tiendas oficiales Digamos Ahí no te van a vender El Esto No te van a vender El juego Antes de tiempo O sea Porque se descae el pelo ¿Sabes? Eso Entendible Pero claro Nada Yo quiero Una Xbox 360 Y se acaba el problema Hombre La Xbox 360 Es la Esta La nueva Xbox Tío Me parece un consolón Que Increíble O sea Yo no me arrepiento De comprarme en Play Pero Equipo Es Una opción Completamente factible Y además Dale Dale No sé Un par de años Sí, sí Van a ir con exclusivos Sí, sí Halo Gear software Sí Que veremos A ver si lo sacan Exclusivo Sí Espérate Los Skyrim Y todo eso A ver si salen en Play Sí, sí O sea Bueno Se supone que sí ¿Sabes? Que van a llevar El xCloud Este A A esto ¿No? Lo van a llevar A A otras Consolas Entonces Seguramente Igual El Todo el Skyrim Y todos estos Solo Se podrán jugar En otras consolas Mediante su servicio De Xbox ¿Sabes? Bueno Mientras que sea Mientras que tengamos La opción de jugar Claro Pero Eso ya lo comentamos El directo pasado Que La exclusividad Está bien Para vender la consola Y todo eso Pero que Yo Ojalá Ojalá Vivir Para ver God of War En Xbox Y Heroes of War En Xbox Hombre Claro Claro Hombre También te digo Pasa eso Y yo tengo la Xbox De calle O sea También te digo O sea Es una consola Es una consola Es una consola más potente La play Parece más rápida Y Pero Pero la Xbox Me parece un consolón Bestial Y el mando Me gusta Bueno no El mando La vibración me gusta más La play Pero la ergonomía Digamos Los de Xbox Son como Me van perfecto A la mano ¿Sabes? Y por ejemplo ¿Ya has probado el mando de la 5? No El mando de la 5 no No Pero por ejemplo Es lo más parecido Que te vas a encontrar A un mando de Xbox Sí Sí Pero por ejemplo Hay una cosa que A ver No me siente incómodo Cuidado Pero sí que Prefiero el de Xbox Por ejemplo Los sticks Me gusta el stick Izquierdo Arriba Ya Me va el dedo Perfecto ¿Sabes? Como que el dedo Está ahí Apoyado A la distancia óptima Para moverlo ¿Sabes? A ver Que no me molesta Tener los dos sticks En el centro Pero Es un poco Y son cositas Que Creo que O bueno Pienso Sí 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 Entonces Joder Me da Me da lástima eso Que Dios Le falta un poco de De eso A la A la play ¿No? Y ya sé que Nunca van a Copiar la Xbox En ese sentido Porque eso es muy de play ¿No? O sea El stick ahí y tal Entonces Sería como casi Rendirse a la competencia Y a como decir No, no Lo tuyo es mejor ¿Sabes? Y No creo No creo A ver igual Sí, ¿eh? Pero No creo que lo vayan a hacer Pero Sí que pienso que En ese sentido El mando de Xbox Es mejor Aunque bueno La vibración es así Todo el mundo está flipando O sea que no Eso Lo de la vibración Dependiendo del juego También te digo que Es un plus muy grande Sí Los disparos Y todas las cosas Que se nota ahí mucho Sí A ver Fíjate En la mayoría De shooters Yo lo desactivo Porque Porque te pone bloqueo En el En el gatillo Y como yo Le tiro a multijugador Y todo eso A lo mejor Me 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 molesta Es posible ¿Sabes? Sí Pero Pero de campaña Y todo eso Sí De sentir la resistencia De la De la Esa O yo que sé El astro En cuanto tengas la consola Métete directo al astro No Voy a meternos ahí Sí Sí Por supuesto Eso Lo primero que hacemos Eso Los que más tiran De lo de la vibración Son el astro Y el Y el returnal De momento Por lo menos Veremos Ya vamos a darle tiempo A Nauti Dog Y a Santa Mónica Y a Insomnia Con el Porque claro El Spiderman salió Y tal Pero yo que sé El Spiderman La verdad Es que la resistencia Que te ofrece Un poco Tal O sea Mira que Tampoco Veo que sea un Un ejemplo difícil O sea Me refiero que Sí Ese es precisamente Uno en los que Lo podrían haber implementado De la De la mejor manera Pero no O sea No sé si fue por las prisas Del juego O lo que sea Pero no No Qué raro Es muy triste Es muy Muy bochito La verdad A ver Qué tal El Ratchet & Clank Y en base al Ratchet & Clank Pues lo mismo Nos podemos hacer una idea De cuando salga El segundo juego De Spiderman A ver qué tal Pero vamos Que ya verás Cuando salga Cualquier cosa De Naughty Dog O Claro Sí O de Santa Mónica Ya verás Claro Ahí Y si ahí va a explotar El tema O sea Que ahora Por cierto Ha dicho No sé si sabes Quién es Jason El reportero este Que filtra cosas El que habló De todo el tema De Cyberpunk Y de CD Projekt Y todo esto Ah sí Bueno El pavo este Me parece que ha dicho Que Que el remake Este De las topas Que estaba haciendo Naughty ahora Ajá Que iban a tirar De potencia De la consola Al máximo O sea que Bueno Que tal Se lo montan Con Sí Pero bueno O sea Potencia al máximo No creo que le pueden sacar Toda la partida Al máximo O sea Sí Pero me refiero A explorar Lo que hacen Las compañías top Con el mando Sobre todo No sí Eso sí Yo te digo En Returnal El audio Sí que es verdad Que yo que sé Está sacrificando Tal vez Una buena banda sonora Y todo ese tipo de cosas Pero El diseño Del audio De Returnal Con la Es tremendo Tengo muchas ganas De ver eso O sea Tengo muchas Muchas ganas Si le quitaran La vibración Al mando Y el sonido Al juego Yo muchas veces A lo mejor No me apetece Estar jugando En la tele O lo que sea Y me enchufo el monitor Yo en el monitor Pues no tengo No tengo Altavoces En el 2K No tengo altavoces Y a lo mejor Pues no me Estoy hablando Con alguien O lo que sea Y no me apetece Quitarme los cascos Del ordenador Porque el juego No lo escucho Claro, sí Y me da igual ¿Sabes? Pero si Si le quita el audio A algunos juegos Y si no tuviera la vibración Imposible de jugarlo O sea Y la comisión Acaba de salir No, claro Eso es lo mejor Eso es lo mejor Que está en su Comienzo de vida útil O sea Aquí tenemos Aquí tenemos Algunos cositas Que han puesto No le he hecho Lo menos Porque soy jugador De PC Ya, eso es Sí, sí Totalmente Totalmente Yo también he visto Juegos en PC Soy más de console Pero también Juegos en PC Te vas acercando Al penis De abajo Me parece que Es para ti Porque yo no estoy Por esa zona Así que Pero eso ya pasa Muchos juegos Tienen descarga Anticipada Sí, sí Algunos sí Algunos sí Si lo compras online Tienes suerte Te lleva muchas veces Antes del día De lanzamiento Sí, porque tú Te vas a jugar Hasta que no llegue La hora de desbloqueo Sí, ya lo sé Sí También suele pasar Así eso Los físicos Una vez que te llegan Sí que son Desbloqueados Creo Sí Sí, los físicos sí Hombre Me enfadaría bastante Así que no estuviera Los digitales te dejan En la precarga Así que Está bien Supongo Sí No, está Está bien No está bien Yo es que No suelo comprar Muchos digitales No sé que sea Alguna oferta Que diga yo Ya Yo siempre Intento tirar Para físico Que siempre queda Más bonito Ahí en la estantería Además de que Es más barato En físico Si lo encuentras En cualquier página O lo que sea O con lo del Bono este De snack De la reserva Y de ese tipo de cosas Sí Si no hay otro remedio Pues bueno Pero Es que no sé Cómo hacerle Una cara normal Con la forma Del ojo De Dragon Ball O sea No se me ocurre Cómo Fusionar las dos cosas O sea Es Es raísimo Yo mejor no pruebo Hacer Ese tipo de cosas Que si no El modelo Se queda Como está Y no avanza Si si estoy ahí Dando vueltas Tío Parezco Yo que sé No sé No sé ojalá llegue ojalá llegue manda y nanco a este e3 y se saquen de la chistera un budu que hay dentro y 4 va a ser jesucristo no lo creo no sé no sé ojalá ha jugado el cacarón sí 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 él me ha gustado bastante más que los xenoversos por ejemplo como hecho de menos los budu gate en kaiji tío madre mía totalmente totalmente bien no te creas que me ha convencido en todo el esto el cacarote no sé la cinemática así como refleja la historia está muy guapo pero pero el combate y todo eso me pareció bastante mejor que él eso el seno verse que no le pilló mucho el tranquillo no me gustó me gustó pero sí pero no sé ojalá me gustara o no no que me gustara porque gustarme me gusta pero ojalá tuviera el tiempo para echarle al fighter joder sí es que si es que se requiere mucho tiempo tío yo empecé tío y es que se requiere mucho mucho tiempo y hay cada pro por ahí sabes sí y nada incluso para la historia si el problema es que si no sabes lo más mínimo de combo tardas bastante en pasarte los combates o te cuesta o lo que sea porque da un golpe dos golpes sabes que es lo que me pasaba a mí sí sí eso es y no avanzas por eso me gustaban más los otros con un sistema de combate un poco más sencillito y que no te hubiera explicado el trate tanto la cabeza sí sí eso lo pudo que hay normal que también podían montarte dos combos y dos cosas a mí me encantaba tío lo que me pasaba pipa es cuando en el book hay tres ya me parece que podía expulsionar gente y salían personajes raros el 2 creo que era el 2 hostias es que que me lo pasé pipa porque además como no había guías por internet tú decías voy a probar a fusionar este con este y con este sabes y me volvía loco ya y de repente encontrás una fusión de dos raros ahí y decías guau chaval que he podido fusionar y me ha salido el goku con krillin y sí 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 joder era era la leche tío era brutal todas esas cosas me hacen preguntarme por qué eso no está en los juegos de hoy en día así son pero por ejemplo hoy en día no tendría el mismo efecto no que hoy en día no tendría mucho efecto eso por ejemplo ya pero yo que sé es que antes cuando tenías guías pasabas el día probando esas cosas y de repente funcionaba y decías guau chaval acabo de fusionar sabes parecía que que eras un científico loco sabes que habías conseguido tú hacer eso sabes y joder yo me sentía la leche no o sea está está muy bien cuánto daño ha hecho internet en cierto modo sí en cierto modo sí ha quitado mucha también alta que nos quitan mucho marrón no por ejemplo cuando se atascamos una zona o pero yo me acuerdo en el no carina of time en el celda cuando me lo pasé había una zona que llevaba tres años atascado y cuando me lo pasé tío fui te juro el hombre más feliz del mundo o sea me para mí era como un celda 2 a partir de ese punto sabes entonces fue aquello fue increíble buenas aquí qué tal estás muy buenas yo no saludo pero leo a todo está las sombras que están las sombras bueno entonces joder pues igual a un día habrá que echarse una partida online por aquí no o sea apuntas al bat el filo o sea sí claro en peces no me acuerdo cuáles tengo pero en la play a ver que ya te digo lo he cogido con el fluo o sea que que tenerlo lo tengo sí 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 por eso es que yo empecé no tengo pero a una una cosilla sí a una movida se puede dar o tengo ganas también de jugar un poquillo aquí en directo pero es que ahí nos hace por rato tío con él con el dedo de esta semana bastante 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 esperemos tío que no sea un simplemente un espejismo sabes y que vaya bien pero parece que parece que guay que parece que bueno pero tú tienes algún algún tratamiento para el dedo o simplemente no sé repasar reposar yo iba directo a decir repasar también repasar el dedo chicos joder es que vaya a ver si a ver si tiene suerte de verdad no esperemos esperemos que ya ostias ha pasado mucho tiempo tío que sí 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 que esto que hay que salir ya de esta tija que estoy aburrido ya del dedo y a ver si enseñan el harry potter tío joder también a ver si hicieran cooperativo o lo que sea tío que tiene toda la pinta de poder meter un online chulo ahí sí sí totalmente totalmente pues que hace tiempo que se filtró aquello luego tardan años en presentar no no se tenía tenía muy buena pinta de un buen juego de harry potter porque yo los legos están chulos de echarle de su hora al de la orden del fénix o al del interior el príncipe en la play 2 tío uff te lo digo en serio me encantaron esos juegos tío leche de hora o al de la cámara secreta la versión de pc no yo jugué a la de equipo a la de la equipo original me molaba que me iba a ver a eso me refiero por ejemplo luego te llega al cyberpunk y no tiene una puta mierda que hacer sabes y te miraba en este juego y te ponía que si te echaba los partidos de quidditch que si te ponía a tirar los gnomos que si te metías en los baños a encontrar a los hermanos por ahí para comprarles cosas sabes te cogías era vamos a llamarlo mundo abierto podías cogerte la escoba cuando estaba por la escuela y ponerte a darte vueltas todo ese tipo de cosas tío no sé sí 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 totalmente o sea totalmente de acuerdo yo le pego unos buenos vicios a ese juego tío y al de también al de la piedra filosofal tío sí sobre todo la play 1 cuando empieza a jugar luego juego en la game q tío pero pero me cago en la play 1 lo que me tío yo lo jugué pero era muy pequeño pero lo tenía mi tía instalado en el ordenador así que cada vez que iba a estar mi abuelo y estaba ella en su ordenador lo que sea ella en su vida ha jugado videojuegos sabes pero lo tenía instalado y yo cada vez que iba ahí y tenía que ponerme a jugar tengo tengo muy buenos recuerdos con los juegos de heart water y está contestando no no que espero que salga bien vender yo creo que la autora se lleve el menos dinero posible ya se la tía que ha soltado unas cosas a veces ha sido por twitter no ha hecho los comentarios más acertados por ser aquí tenemos a luis muy buenas muy buen día de marco ahí es un fan mientras lo leo voy haciendo un trabajo de plástica perfecto tío que tienes en el dedo en el dedo el problema del dedo nada una pequeña adhesión no sé más una pequeñita lesión que tuve vamos a aguantar el anime en cuánto daño vuelve en marvel dc no marvel dc ahora con las películas y tal para aguantarán ahora hasta que se pase un poco la moda de los superhéroes y todo eso pues tienen un tiene un largo camino no no se van a morir pronto sobre todo marvel no tienen el otro día sin la fase 4 de las películas y de la fase joder tío es que bueno es que no hay que meter en polémicas aquí en el canal tío pero teniendo a henry cavill habiendo dos supermanes negros lo comenté con un colega ayer se va un poco vamos a llamarlo delicado pero no es delicado no tienes un superman en los cómics que es negro es que no más no me acuerdo del nombre pero uno me parece que era calvin ellis o algo de eso y el otro era el codel me parece que eso es eso es eso es porque usas a galel con un actor negro claro es que a eso voy tío porque no usa uno de los dos que ya hay que son negros y que no claro ninguna película y que no están representados en el universo de dc porque no porque no usa eso es como psicología spiderman y en vez de meter a miles dices peter parker con un actor negro porque claro claro es que a eso hoy es que no tiene si tiene sentido a ver para cumplir con la cuota y tal todos sabemos pero habiendo un personaje que ya es así una cosa es que no hubiera ningún tipo de presentación en superman de personas negras no que de repente vale pues lleva no sé cuántos años superman tal no hay ningún superman negro venga vale una película en la que el superman negro venga ok pero habiendo 2 ya pero al final si te das cuenta y es el famoso digamos el que va a llamar más la atención claro claro obviamente pero bueno tú lo llamas superman porque son superman igual ya ya sí 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 más morales de spiderman también claro y no se queda corto sabes lo que te digo ya no 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 sí sí más más de apuntar ya me gusta mucho el rollo que le han dado y pero es que me toca la moral tío que que es que joder que tengan que hacer eso por cuotas a esos latín que obviamente no no me había quedado sin dormir por por eso pero sí que es verdad que es que no es que no le veo la necesidad tío ese tipo de cosas son en las que la representación en veces en vez de sentirse natural da la sensación de que te la están metiendo por supuesto por supuesto por supuesto y luego claro luego es que para mí esto lo que hace es joder más lo que es en este caso la lucha del racismo no sé porque la gente coge rabia se tendrían que tratar sin más sabes que eso es que no fuera por ahí gritando de mira soy claro soy una persona transsexual no dio actúa ya está mirada mirada de las horas mirada da igual que él y sea lesbiana mirada igual que también sea trans a que tú sabes yo no me enteré en el primer place que le ver a trans tío el cual es la otra chica él no sé si era chico o chico el asiático de los de los malos que luego se va con a mí yo tengo así es que creo que el arquero pero un niño si a ver un niño tendría su 13 14 años supongo ah es verdad es verdad es verdad sí 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 ahora también me está viniendo aquí imágenes tío madre mía es que tengo una memoria chaval me he pasado tres veces el juego me he pasado o sea tengo el platino esa cosa es que es que es que de verdad yo cuando digo que tengo mala memoria es que es que tengo mala memoria no estoy hablando de esto o sea joder chaval me quiere sonar me quiere sonar que no es la parte de esa que es escapada en un camión o alguna movida así que les atacaban en un camión y luego sube con el crío a la azotea esa donde la grúa esa gira y luego se va a su campamento y sería la de cristo ahí se pelean todos sí 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 ese personaje yo no sabía que era trans yo no me di cuenta te lo dicen en el juego de y lo dejas pasar porque da igual sabe te lo dicen te lo dicen te te hablan de que no lo aceptaban porque no se sentía tal pero ya está sabéis no te lo vuelven a mencionar claro es que es que es que me parece la forma de tratar las cosas cosas y él y me parece que no se dice que es les o sea en la primera parte en el dlc sí que se dice eso es eso es pero pero no va por ahí madre mía que tiene pareja es verdad dios mío es que se me olvida todo es verdad que tiene pareja tío madre mía es que se me va a la cabeza se me va a la cabeza o sea joder madre mía madre mía chaval es que pasan dos meses de que el juego y ya se me olvida tío o sea es que es la orcia madre mía totalmente totalmente es que yo dejo un mes la escultura y se me olvida a esculpir sabes no es que madre mía joder qué mal me siento tío tiene que tiene que venir a recordarte que eres culto sí 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 yo qué hacía salmelo antes de ahí qué hacía sabes o sea joder chaval joder mía que la pareja sale bien en el juego pero es muy bien son personajes en los que están muy bien representados tíos sí sí totalmente no es no es pues esto es así te lo vas a tragar no no me queda igual lo de superman no no lo comparto de representación pero por favor usa las cosas que ya hay establecidas sí o bueno aunque me da igual que aunque no salga ni un cómic pues invéntate un puto superman negro y ya está sabes que qué problema hay o si quieres una chica imagínate pues en vez de acercar el chica tío pues mete a una tía diferente o alguna movida así sabes o sea es que me da rabia sabes que tenga que usar eso y encima se aplauda sabes como como digo es que tío por política porque no no es más que política esto te están tus personajes tío y en vez de inventarse a otros que no hay problema en inventarse a otros no no les va no sé no no sé mismamente yo que sé no sé haces la primera lejana de superman o el primo lejano de superman de superman y ya está adentro pues porque eres la misma lejana sí sí es verdad me parece que pasó con con the witcher que estaban buscando un casting para para ciri y y estaban buscando una actriz negra o algo de eso y saltó todo el mundo a decir qué hacer claro es que dice claramente en los libros que es una chica de piel blanca con el pelo con el pelo plateado y ya está eso es así que hace porque lo quieres cambiar inventa de otro puto personaje cambia la historia si quieres pero no es que son son cosas que no no les veo el sentido dios entiendo lo que quiere hacer pero tiene muchas formas de hacerlo en las que sea más más natural a mí ese tipo de cosas me da la sensación de que afecta de forma errónea al movimiento no sé cómo se sentirán los del propio movimiento no pero claro lo que haga es que en el movimiento tío que cualquier movimiento tiene también yo no soy negro pero pero apoyo digamos a las personas negras evidentemente que no apoyan cosas negras es que esto no negra sino a mujeres negros niños gente con enfermedades o cualquier cosa me da igual gente que que digamos que a veces está un poco por ejemplo antes había ahora ya no veo tanto no veo chavales igual meterse con gente que tenían ciertas enfermedades chavales pequeños que tenían ciertas enfermedades se veía mucho meterse con esas personas pues el típico bullying el típico bueno el machismo por supuesto el racismo y tal pero yo creo que no hay que separar en luchas diferentes tío lo que estamos luchando todos es porque coño que se respeta a las personas en general no sé por qué separar todo eso no sé no sé yo por lo menos no voy pensando digo una mujer tengo que respetarle no tío es que yo veo personas no veo no veo no sé no sé me parece un poco no sé bueno también hay que decir que las personas que me rodean ahora son gente que no son ni 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 machistas ni racistas ni sanzas que yo no estoy rodeado de alguna forma estoy un poco aislado en un mundo aparte de gente que no falta al respeto sabes entonces si yo que sé que igual salgo de mi círculo y de repente escuchas hay unas barbaridades empiezas a ver gente como un poco no sé cosas que no te esperabas ver nunca sabes igual empiezas a ver pero yo creo que joder no sé no hay necesidad de hacer esto que están haciendo no sé no sé y por supuesto que falta el respeto el que o el que viole asesine el tal a la puta cárcel y falta respeto no pero 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 vamos que a la puta cárcel y ya está asesino venga pena de muerte y para casa sí 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 vamos no hay ahí no hay ni una sola duda vamos o sea es que si hay gente que puede matar críos que quiero y hay gente que puede hacer eso es que yo yo ya veo capaz gente de hacer cualquier cosa sabes es que si matas niños ya tíos a gente que ha matado niños y les ha enterrado en el jardín de su casa o les les ha troceado y eso son gente que no están bien de la cabeza o sea me refiero que no 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 están sanando la cabeza una persona bien de la cabeza no hace esas cosas tíos no pero no porque porque esté bien de la cabeza sino es que es imposible que una persona sana con trocea un trocea un crío o sea si se lo meta en su jardín o sea es que no sé no 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 es no sé lo veo imposible no por eso por eso te digo que yo pienso que esas personas tienen un grave fallo en la cabeza sabes y y no sé sí que eso que las enfermedades mentales son reales pero eso sí es que muchas veces igual a ver también te digo si está enfermo mentalmente o sea que ha nacido así enfermo evidentemente sea un asesino lo que sea pero joder que también tiene su punto de esto sabes a ver creo que sí es que el tío tiene una enfermedad mental es que muchas veces se dice no a mí me ha dado la enfermedad mental no sé qué fíjate la depresión mismo vale vamos a poner una un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera con la depresión cuando alguien está depresivo tío es una enfermedad digamos mental más leve que así con que esto no pero pero tú sabes que estás depresivo sabes pero como que no puedes salir sabes no puedes salir de ahí la mente te te gana la partida sabes o sea no entonces si en un caso así es imposible no imposible pero muy difícil salir y salir ostras imagínate si tu cabeza falla literalmente no que tienes un fallo de la cabeza joder es no sé tiene que ser muy complicado de llevarlo o sea no sé si lo comenté la semana pasada por aquí pero pero me acuerdo que había un tío que pedía irse a la cárcel que esto que estaba mal de la cabeza y que sentía ganas de matar y que por favor le metiese en la cárcel un tío cuando lo vi yo me quedé o sea me asusté en parte porque decía hostia es que el tío no puede reprimir las ganas de matar que tiene sabes y ha pedido el mismo que meter en la cárcel o sea es no sé me parecía fuerte o sea el hecho sin más no saber el hecho que alguien pida meterse a la cárcel porque no puede reprimir la gana de matar o sea pero bueno el día que tratemos las enfermedades mentales como algo así un poco grave importante pues porque claro evidentemente él ha matado de él es el asesino pero joder si tienes un fallo de la cabeza pues no no es una causa personal no es una causa digamos biológica o es diferente o yo por lo menos lo veo como diferente no le damos cinco años a marvin no a más más barras se ha haciendo tiempo pero en ese personaje son los los tiempos que toca vivir así lo de esto no se lleva ahí que hay texto de trasfondo que no es en tu cara está bien tratado como hay textos de el superman te refieres qué que hay trasfondo pero pero superman nunca tal él no ha sido nunca negro o sea nunca ha sido negro los cómics igual que sepa yo igual ha salido en algún cómic hay cal el negro pero que yo sepa nunca ha sido negro hay otros superman negros para eso creo están metidos orgánicamente el superman yo te juro lo único lo único que me empezó a chirriar un poco de las tofas lo único fue al principio que empezaron con el discurso de tu machista quita mi la mano de encima que no sé qué empezaron así un poco y dije ahí no por favor no y a partir de ahí ya está o sea ya no hay cosa que me llame la atención absoluto ni en el primer juego es el primer juego vale a la chavala le gusta la chavala la amiga y ya está no hay no hay no se ve polémica por ningún sitio no yo no veo ni una polémica por ningún sitio no sé yo por lo menos no lo veo entonces a mí personalmente por la crítica que tuvo fue crítica por criticar también tengo que el tratamiento de algunos personajes por uno no son de después el tratamiento de algunos personajes a mí pero bueno esto ya es un gusto personal no una sí a mí no me no no me gustó no una vez que se carguen a x personaje o qué tal pues no lo veo motivo como para no no más de la mitad de los desarrolladores me da igual como si es una fiesta lesbiana sobraba no hay no hay excusa para amenazar a nadie me da igual que que sean el producto más exagerado feminista lo que quieras pero amenazar no se puede amenazar por nada a nadie tío eso es eso lo tengo clarísimo no se puede amenazar la amenaza evidentemente siempre está siempre está fuera de lugar y esa gente está es tampoco ir a la cabeza o sea no 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 comparto en absoluto y ya digo que aunque sea una película que a mí no me guste y haya todo feminismo y no sé qué y bla 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 el último terminito por ejemplo que que me casi yo que sé era era bueno metafóricamente para matar a alguien sabes pero eso yo no voy a donde el director y empieza a poner a parir o amenazarle no o sea bueno bueno han querido hacer lo que han querido a mí me ha jodido mucho evidentemente pero bueno ellos verán no sé o sea al final pierdes a tus seguidores más fieles no digamos a los que a los seguidores de que empezaron a ver terminitos no porque ahora bueno los jóvenes pues seguramente los primeros terminitos igual habrán visto pero no no vivieron la época no y muchos ni habrán visto seguramente entonces te estás perdiendo digamos a tu público más más fiel o la que te ha seguido durante tiempo para mí terminator ha sido casi todo en mi vida sabes o sea arnos ha sido casi todo en mi vida en cuanto a a culturismo en cuanto a actor o sea películas sabes es para mí ha sido la hostia entonces la última película me hizo casi con un daño personal no pero bonito pues bueno oye han hecho pues mira ellos verán por qué lo hacen no sé o sea sabes no me van a meter ahí el chino trans sí es que fíjate que yo no sabía ni que el chino era trans o sea bueno también te digo una cosa que igual no me acuerdo que también que también puede ser ya te digo en mi memoria es vamos muy limitada yo yo cuando cada vez que meto algo en la cabeza tengo que sacar otra cosa sabes o sea que no me cabe soy soy como la play 5 sabes pero pero eso ahora mismo estoy esculpiendo estoy metiendo información y ahora mismo no sé estoy borrando a alguien de la cabeza es el nombre de alguien de la cabeza o a una movida entonces una bueno lo de tris en en la serie de the witcher yo es que sólo me he leído el primer libro entonces yo sé que a ciri sí que la describen así no sé si a tri la describen también como una mujer blanca pero vamos que era relativa relativamente pelirroja vamos a decirlo así porque el pelo era más marrón que pelirrojo pero bueno no sé es que son temas bastante complicados de comentar entonces sí pero creo creo o sea es que además enseguida se ve el percal cuando te pregunto yo a ti cuántos hombres negros han convertido en blancos cuántas mujeres han convertido en hombre y tú te vas a dar cuenta que ninguno ninguno entonces dices y porque convierten personajes blancos hombres en mujeres o en esto o sea me refiero porque hay porque cambian de esa forma no yo blade me gusta que sea negro no quiero que sea blanco blade sabes o sea yo ahora me ponen un blade blanco y le echo a la basura sabes o sea no quiero un blade blanco quiero un blade negro y me traen una yo qué sé Lara Croft o me traen una no sé quién o sea hombre y no me interesa sabes no no me interesa no sé por qué tienes que hacer eso entonces en cuanto eso se hace para el otro lado pues enseguida mosquea no o sea digamos que dices uff aquí hay algo más sabes aquí tema político tal la croft hombre existe bueno sí supongo que nathan drink no sé ya hay una forma método de venir la mano para para que sea proporcional a ver cuando estaba larga vale suele ser más o menos el 70 por ciento de la cabeza si no me equivoco vale sobrando un cachito de cabeza pero cuando está en pose igual está cerrado el puño tal hay un poco más a ojo a ella lo hago un poco más a abajo porque a ella la proporción pues es también decir que más o menos la la palma de la mano por aquí es la mitad de lo que ocupa por aquí o sea que si tú haces el puño cerrado y la mano entera es el 70 por ciento de la cabeza más o menos pues que sepas eso que media mano sería el 35 por ciento más o menos no entonces pues si tienes está está este tamaño ya pues cerrar el puño porque este tamaño ya lo tienes no entonces haciendo un poco cálculos y abajo un poquito pues calculas eso yo no me gustó a mí a mí personalmente no me gustó que siguieran con los personajes o sea me pareció un final perfecto el del primero y me jodió mucho que siguiesen esto que siguiesen la historia porque me pareció perfecto la primera que además a mí me hubiera gustado y hubiesen desarrollado la parte en la que él y se entera que eso que le mintió si eso me hubiera gustado eso que desarrollarse sabes entonces bueno pues pues claramente no lo hicieron no lo hicieron entonces no sé me quedé un poquito ahí un poquito apenado sabes a mí me gusta cuando un movimiento se vuelve tan notorio que cuando ya ponen todos a mí me parece que no sé sí 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 exactamente sólo tiene un círculo rectángulo y poco más sí totalmente totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo porque al final lo que se trata aquí es de que las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. O sea, me refiero a que yo creo que es no sé, deprimido era eso, ¿no? O sea, creo que... Bueno, o deprimido de primaria, ¿no? Cada uno tiene su sexo, ¿sabes? Y no es malo ser mujer, y no es malo ser hombre, y no es malo tener curvas, y no es malo yo que sé, ¿sabes? Entonces... No sé, no sé. Yo por lo menos nunca lo veo como malo, ¿no? O sea, parece que ahora mismo hacer, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Las señales o en el baño, poner una falda a una mujer, pues, bajo los cánones actuales, ¿vale? Bajo los cánones actuales, aquí, por lo menos en España, los hombres no acostumbran a llevar falda, ¿vale? Entonces, si algún día se da que dejan a las mujeres de llevar falda y llevan a los hombres, yo no tendré ninguna, ni una queja en que la representación del hombre sea con esto, con una falda, no, no... Pero creo que todos entendemos que cuando vemos una falda, es una tía, porque realmente, digamos que la mayoría, hay gente, pero la mayoría lleva o sea, la mayoría que llevan falda son mujeres, ¿no? Entonces, tampoco lo veo pelo largo. La mayoría que llevan pelo largo son mujeres y eso no quiere decir que no haya hombres con pelo largo. Yo conozco un montón de hombres con pelo largo, pero se sobreentiende un poco que porque hay más cantidad de mujeres con pelo largo, pues, que se entiende que es una mujer, ¿no? O sea, todos entendemos. Pero eso no quiere decir que no se puede llevar el pelo largo como hombre, o pelo corto como mujer, ¿sabes? No... Simplemente es una representación de la persona. Por eso, creo que... Sí, sí, no tiene mucha lógica. O yo, por lo menos, no le cojo lógica, ¿sabes? Pero bueno, o sea... Supongo que, bueno, esto es, al final, como una moda que utilizan los políticos y los medios para... pues esto, para ganar a la gente. Y pasará la moda, vendrá otra moda diferente, vete a saber cuál será, y ya está. Y seguiremos con esa moda, y esto pasa de esto, y ya está. O sea, ya os digo esto. Al final, a mí me da gracia con los políticos. Sí, bueno, a los políticos que les importa la gente, no sé qué. Digo, a los políticos les interesa ganar votos y van a hacer lo que sea por ganar votos y ya está. O sea, no hay... No hay más ahí. Entonces, a mí, que un político no me venda la moto, ¿sabes? Y que de repente ayude, o me da igual cómo que ayude a los desfavorecidos, y ese me habrá ganado, porque le veo ayudando, le veo haciendo hechos, no palabrería palabrería por todos sitios y tal luego no hacer nada, realmente. Entonces, evidentemente, hay colectivos muy, muy damnificados, por ejemplo, los trans, por ejemplo, que todavía en cierta parte la población no lo ve bien, sobre todo por la edad que tienen de la cultura que han venido y todo eso, pero sí que ahí hace falta, yo creo que más esfuerzo, pero en normalizar, no en meterte con cazadores, en normalizar un poco eso, el cambio de sexo o sentirse, digamos, aunque no te cambies de sexo, pues sentirte más mujer, sentirte hombre, lo que sea, ¿no? Hay que normalizar un poco eso y no meterte con cazador, yo creo, o sea, pero bueno, falta mucho para que eso, para que seamos, digamos, responsables, ¿no? Ahora mismo lo que vende es lo que vende, que es básicamente eso, el político de turno ahí, venga, a favor de las mujeres, a favor de no sé qué, a favor de los negros, no sé qué, la gente le vota y venga, ya está, pasamos a otra cosa y ya está, hay que vender el producto que en este caso es el partido y no hay más, pero me da lastima, tío, que se hagan cosas de esas, pero bueno, pero bueno, tampoco vamos a cambiar el mundo, yo, cuando me alejé de la política, bueno, me alejé de la política, que antes me interesaba la política y luego dejé porque realmente te das cuenta que eres un tonto hablando solo en casa, ¿sabes? intentando arreglar el mundo y no haces nada, ¿sabes? entonces, pues bueno, cuando comprendes eso ya dices, mira, no quiero ver nada más de política, pero bueno, madre mía, vaya chapa que te estoy metiendo aquí, chapa, estoy aquí, es que cada vez que me meto en esto, tío, yo no controlo, tío, se me ha la puta olla, tío, es que realmente, no sé, veo tan sencillo la teoría, tío, que es que me cabrea, me cabrea, o sea, pero para que, que es lo que tú has comentado también, para que evolucione un poco la sociedad, también tiene la gente que no se está en su normal, tú te metes a cualquier post de una persona trans, y tiene ahí para bloquear gente, claro, es que es eso, empieza, empieza a las cuatro y hasta el día siguiente no termina, totalmente, totalmente, o sea, es que, el típico tonto de, no sé qué, la chica trans, no sé qué, te referirá a hombre, no sé qué, no, sí, para hacer esos comentarios, tío, ¿por qué no te callas? Sí, totalmente, totalmente, si quieres es un normal, tío, es un normal, pero callado, en tu puta casa, sentado, y que no te escuche nadie, pero ¿por qué va gritando por ahí los gilipollas que eres? Sí, cállate, tío, tienes algo positivo que decir, vale, dilo, lo que tienes que decir no es positivo, cállate la boca, no creo que le importe a nadie lo que tienes que pensar, claro, cállate la boca, amigo, totalmente, totalmente, o sea, no, vamos, no hay, es que además, lo de trans tiene muchos, por ejemplo, debates interesantes, como puede ser, por ejemplo, el de las hormonas, ¿no? Si es bueno hormonarse, se debe hormonar, no sé qué, al final eso es como un culturista, se hormona, o sea, es que es básicamente lo mismo, te metes hormonas ahí exógenas, ¿no? Entonces, evidentemente, en el culturismo es malo, porque es malo, y eso también tiene un peligro para la persona que quiere cambiarse de sexo, ¿no? esas hormonas, entonces, ahí puede estar el debate de decir, joder, pues igual para la salud no es bueno, etc, etc, bla, bla, esas cosas, ¿no? Lo mismo el tema de los culturistas, ¿no? Puede ser lo mismo, ¿no? Pero, eso es un debate que se puede tener, pero lo que me raya a mí es lo que dices tú, ¿no? Ya el hecho, simplemente, me siento mujer, y de repente te viene el típico gilipollas, y te suelta, eh, pero, eso es, Exactamente, exactamente, es que no tiene ni un puto sentido, es que con los debates, digamos, enriquecedores que hay detrás de eso, o sea, detrás, ya te digo, lo de las hormonas, lo de no sé qué, para ver, analizar si es bueno, hasta qué punto es malo, hay un debate ahí, digamos, interesante, ¿no? Sí. Y te vienen los tipos estos, tío, y son como monos, ¿sabes? O sea, bueno, y eso, a los pobres monos les insulto a algunos, pero, pero es que, joder, es que son como muy vásticos, ¿sabes? O sea, y te hablan siempre de lo mismo, y, y yo qué sé, ¿sabes? El mismo feminismo, hay muchas cosas muy debatibles, de llevar, yo qué sé, de ponerte ahí con una persona a hablar, y decir, a ver, vamos a debatir sobre esto, ¿no? Es un debate interesante, y te viene el típico, y, y yo qué sé, te corta el debate entero, tío, soltando la, la tontería del siglo, ¿sabes? O sea, es que, y esa gente, es la que está frenando mucho el, el progreso, no se puede, no sé, no se puede debatir con esa gente, tío. Y luego está la gente contraria, ¿sabes? Que igual planteas el debate, por ejemplo, el de las hormonas y tal, que a mí me parece interesante y tal, hasta qué punto puede afectar al cuerpo, y todas esas movidas, y, ah, luego eso también te digo, una cosa es el debate, luego la persona que haga lo que le da la gana, o sea, me refiero que ahí, si quieres, visto el, me refiero, el daño que puede causar, si te quieres meter, te metes, me refiero a ella, eso es libre de cada uno, eso es como el culturista, evidentemente, ese debate, todos los culturistas no tendrán, ¿no? Decir, hostia, pues igual daño mi salud, igual no sé qué, pero bueno, si luego quieres competir y tal, pues oye, te metes y, y para adentro, ¿no? O sea, pero, pero eso, hay debates enriquecedores, y también te viene gente del lado contrario, ¿no? Lo mismo, radicales que te dicen, pero es que eres un, bueno, no sé cómo se llama, a los que no aceptan a los, a los del otro sexo, o sea, a los transfóbicos, ¿no? O sea, transfóbicos, sí, 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 pues, pues eso, ¿no? Es que no aceptas, es que no sé qué, y digo, si yo no estoy diciendo que no aceptas, simplemente estoy creando un debate sobre algún, un tema, ¿no? O sea, entonces, bueno, hay, hay de todo, pero bueno, esto nunca se ha, nunca va a ir a mejor, o sea, me refiero, esto hay que aceptar tal y como es el mundo así, y simplemente intentar disfrutar lo máximo posible, no faltar al respeto, tío, y, y eso, y dejar vivir y vivir tú mismo, tío, porque al final, es que yo con internet me he dado cuenta, tío, que con Twitter sobre todo, que lo que vivo yo, no es, digamos, no es representativo de lo que es la vida, ¿sabes? O sea, no te pasa que tú vives con gente que dices, esta persona es de puta madre, no sé qué, y luego de repente, te encuentras con gente en Twitter, tío, que dices, no, esta persona no puede vivir en el mismo mundo que yo, ¿sabes? Es imposible, es imposible que viva en el mismo mundo que yo, en el mismo planeta, ¿sabes? Es que son, son gente, tío, muy, muy, bueno, Twitter es siempre el vertedero, ¿no? De todo, pero, pero bueno, o sea, y eso que ya te digo, que a mí tampoco me ha tocado mucho, mucha gente, así en el canal, ni en las redes sociales, ni tal, pero, joder, es que a algunos de escuchar solo, tío, ostras, me da como, uff, uff, la Biblia. Hombre, Albert, ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas, Albert. que desatre la cara, ¿eh? Joder, tío, antes ha sufrido tú y ahora estoy sufriendo yo. Sí, no, no, yo también, o sea, he dejado ahí aparte un poco, porque es lo que has dicho, ¿no? Que si no, no avanzo en lo demás, tío. Tío, vamos a sacar conversaciones más a la del estilo, que si no, me rayo yo solo aquí. A ver, eh, ¿qué juegos vienen ahora? ¿Qué películas vienen ahora? Hay una peli, tío, que va a venir ahora, dentro de poco, eh, joder, de Marvel además. Ah, Black Widow, tío. ¿De Vida Negra? Sí, Black Widow, sí, Vida Negra, tío. ¿Ganas o no ganas? En verano, ¿no? Sí, me parece que sí, en junio o julio, no sé. Junio, creo, me suena, me suena a finales de junio, creo. Sí, la llevo esperando desde el año pasado. ¿Pero no crees que viene un poco tarde? La tendría que haber tenido hace años, sí, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Hombre, sí, sí, eso sí, por supuesto. Eso sí, pero me da un poco la sensación de eso, de que viene un poquito tarde, tío. No sé. También te digo que me gusta más la gran mayoría del contenido de Marvel de los últimos años que la del principio. Así que es verdad que Iron Man 1 estuvo muy top, Capitán América 1 estuvo muy top, pero, sé sincero, ¿tú consideras que las otras dos de Iron Man, por ejemplo, están al nivel de las dos de Capitán América o de Avengers? Pero las dos de... Claro, pero es que, a ver, a quien te... Este es peor debate todavía que el anterior, ¿eh? O sea, no, 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 pero las dos de Capitán América son de las antiguas, ¿eh? O sea, me refiero... Sí, a ver, pero son una excepción que confirmar, la regla. Sí, pero me refiero a las antiguas, ¿a cuál te refieres realmente? O sea, porque ahí... me refiero a la primera de Hulk o la primera, por ejemplo, a ver... La primera de Avengers está pasable, pero yo no la... Es más icónica que buena película. La primera de Avengers, yo no sé qué piensas tú al respecto, pero la primera de Avengers es más eso, es el momento en el que se juntan los personajes y mola por eso, no por la película. Las dos primeras películas de Thor son horribles. Mira, aquí... Mira, esa es una cosa que voy a comentar. Mira, yo, Thor, me jodió mucho lo que hicieron con el personaje, porque Thor es un tío top, o sea, me refiero, es un tío fuerte, es un tío... Nunca mejor dicho, electricizante, ¿no? Como que... Y la han convertido como en un personaje comedia, ¿sabes? Sí. Las primeras dos, sobre todo, a mí la primera, es que hay un tema, hay un tema en las películas que a mí me gustan mucho y no puedo parar de reírme con ese tipo. Cuando metes a alguien de una cultura muy distinta, en este caso de Asgard, de otro planeta, de otro... De esto, metes a alguien de una cultura muy distinta en otra cultura, ¿sabes? Y como que parece medio retrasado el tío, como que hace cosas de su cultura, pero en mitad de la otra cultura, ¿sabes? Como por ejemplo en Asgard se hace no sé qué. A mí esas cosas que me hacen tanta gracia como por ejemplo el esto, ¿no? El Caballero Negro, ¿sabes? La película. El de... ¿Sabes? Pues eso, ¿no? Que llevan una cultura moderna, digamos, al medieval, ¿no? Y es que yo me parto la caja con esas mierdas. No puedo parar. Es que no puedo parar. Siempre me imagino ese cambio de choque cultural, ¿sabes? Y es que no puedo parar de reírme con esas mierdas. Entonces, me ofusca lo que han hecho con Thor bastante, pero joder, es que me causa tanta puta risa ese primer Thor de la primera película sobre todo, tío. Me causa tanta risa que es que no... No puede no gustarme, ¿sabes? Aunque me cabree lo que han hecho, pero no puede no gustarme. Entonces, ahí tengo un... Tú tienes un conflicto interno en el que no sabes lo que pensabas, ¿no? No, es que por un lado me ofende, pero por otro lado me gusta. ¿Sabes? O sea, me gusta que me hace reír porque es un tema que me hace reír mucho. Entonces, ahí, en esa película concreto, porque, por ejemplo, en Ragnarok, ahí le hacen como un poco idiota al Thor. Y ya, bueno, en Avengers cuando le hacen gordo, ahí lo ridiculizan hasta un punto que ya no... Tal. Pero en el primero no es que sea ridículo de tonto, sino que simplemente viene otra cultura, digamos, y ese cambio de choque cultural es lo que hace gracioso el tema, ¿no? Entonces, eso es lo que me hace gracia el tema. Evidentemente, luego en el Ragnarok, a ver, es una película, digamos, pasable en el sentido. Joder, pues que te ríes un poco y tal, y bueno, pero el trato al personaje, no sé, me parece un poco debatible, debatible. Y ya en el esto ya me parece ridículo, en el esto. En Vengadores Endgame, tío, me parece, no sé, me parece ridículo. Fíjate, a mí, entiendo lo que dices y en ciertos aspectos lo comparto, pero tú piensas que lo han hecho demasiado cómico, pero yo pienso que lo han hecho cómico en los momentos en los que viene bien que sea cómico. ¿Sabes? Porque la escena de Infinity War o la... Ah, no te mencionas Infinity War, ¿eh? de Ragnarok. Sí, ahí no te... Sí, por eso. Levanta los dos brazos y le llega a Millón por un lado y Stormraker en el otro y le salta todo el traje del personaje. Yo pienso que tiene más presencia ahora, muchísima más presencia ahora de la que tenía en las películas originales. No, yo por eso no te menciono en ningún momento esto, Infinity War, Endgame, o sea, por eso el Thor gordo de Endgame. O sea, el de Infinity War me pareció bueno, el de Infinity War me gustó, pero es que además desde el principio empieza con la trágica muerte de Loki y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese me gustó, ese me moló, pero lo que hicieron... A mí lo que me gusta es el cómo está ahora mismo, ¿no? El limbo en el que está ahora mismo. No es el limbo, sino que es que es el alivio cómico de la película de ahora. ¿Sabes? Ahora le han juntado con los guardioles de la galaxia, pero ¿por qué? Porque son los graciosos de turno. O sea, no porque... ¿Sabes? O sea, él también lo pedía, ¿eh? Sí, te entiendo y sé por dónde vas. Por eso te digo que en ese sentido, Thor, siendo un dios tan, digamos, tan serio, tan fuerte, siempre que lo he leído ahí como muy imponente, no sé, joder tío, ahora que empiezo a hacer grafitas por todas partes, pues no sé, y mira que guardioles de la galaxia me gustó, ¿sabes? Me gustó, pero joder, o sea, no sé, hay que poner cierto límite a las cosas, no sé. Yo soy muy fan de la comedia, entonces, cuantas más gilipolleces haya en la película, mejor me lo paso. ¿Qué pasa? Entiendo a lo que te refieres, pero no sé yo si, a ver, es que, a ver cómo te lo explico. Pero imagínate, mira, ahora que estamos con Dragon Ball, imagínate que ahora de repente a Vegeta le ponen todo chistoso, haciendo chistes por todas partes y tal. Tú que conoces a Vegeta, digamos, que hemos visto Dragon Ball y no sé qué, ¿no? Hostia, dirías, tú tío, pero es que Vegeta es un puto cascarrabias, tío, que, que, que eso, que está todo el maldito día como jurando para todo el mundo y no hace más que eso, meterse con la gente, entrenar, porque es un orgulloso y no sé qué. Imagínate que ahora de repente, en vez de orgulloso, el tío está todo el día contando chistes, está no sé qué, claro, no sé, dirías, tú, pero es que este no es el Vegeta que conozco yo, ¿sabes? O sea, este no es el Vegeta que, entonces, eso es lo que me fastidia. Tú leías los comités durante o cualquier cosa, yo, estoy hablando sin conocer el Thor de los cómics porque yo no me he leído ningún cómic de Thor, ¿vale? O sea, yo conozco a Thor de las películas de Marvel y me ha podido interesar posteriormente en algún cómic si he leído y ha salido de la realidad. Sí, sí, ahí, ahí te entiendo tu postura ahí, evidentemente, si no has leído, a ver, tampoco hay que leer mucho, si te coges, por ejemplo, yo Thor, por ejemplo, he leído un poco lo más importante de Thor, ¿sabes? Yo, por ejemplo, Spiderman te puedo decir que he leído un montón, Batman he leído un montón, diferentes, tal, pero Thor, por ejemplo, he cogido un poco las historias más, digamos, las más importantes y tal, y me las he leído y tal, y también, ¿eh? Ah, vale, ostras, qué susto, tío, que me habían puesto, ahora os leo, ¿eh? Que, joder, me pone, de repente, Albert, Celso, por allá, música por detrás mejoraría. Sí, lo que pasa es que la música me da miedo porque igual me salta el copyright en Twitch y luego al resubir el directo a YouTube igual me salta en YouTube. O sea, es por eso que me pongo música. ¿Alguna playlist sin copyright? No, sí, es un montón de sin copyright, pero me cruje por todos lados. O sea, aunque ponga sin copyright, o sea, sí, sí, eso ha sobrado, ¿eh? Por eso no lo pongo, ¿eh? Si no, hubiera puesto hace mucho tiempo, ¿eh? No es por... Entonces, a lo que iba, ¿no? Que eso es lo que me jode sobre todo de este tema, ¿no? Entiendo, a alguien que no ha leído nada, pues le importa tres... tres... nada, o sea, por no decir ahí algo feo. Le importa nada cómo sea el personaje, ¿no? Y yo te digo, es el conflicto que tengo con el Thor, el primero, porque me ofende que sea así y me gusta el tipo de gracia que hace, ¿no? O sea... La representación que tiene, ¿no? Sí, no, el tipo de gracia Thor. Me refiero a lo de la tierra que has comentado del... Eso es, eso es, eso es. Es que a mí, siempre me he imaginado, ¿no? ¿Cómo sería si tú coges ahora a un tío de 1850 y de repente le enseñas, le traes a este mundo y le enseñas eso, los móviles, internet, sacarte una foto, con el móvil, no sé, ¿sabes? Como ese choque que se crea ahí, ¿sabes? Sí. Me gusta, para mí es como comedia, ¿no? Es que me gusta mucho. Entonces, claro, me lo ponen con Thor y a ver, no puedo evitar no reírme porque es que no puedo evitarlo, pero a la vez me ofende. O sea, y claro, es que... Pero bueno, también te digo que los primeros Thor eran mucho más serios en el tono que esto, que los últimos, muchísimo más serios en ese sentido. Por eso te digo que yo, como no he leído los cómics, yo no tengo base en la que... en la que... Claro, sí, ahí lo entiendo. Sí, ahí lo entiendo. Yo lo único que quiero como espectador que no conoce, vamos a llamar la versión original del personaje, voy a llamar los cómics la versión original, ¿vale? Sí, sí, sí. Yo quiero un personaje que no sea ridículo teniendo en cuenta el contexto. Así que como tú dices, el pavo es un dios, ¿no? Sí, eso es. Que no sea un personaje que al entrar en pantalla te joda el ambiente, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Claro, sí. Me gusta en el sentido de que explora la... Está humanizando al dios, ¿no? Lo que están haciendo ahora, vamos a llamarlo en que están con toda la depresión de... Sí. Que falla el cargar satán y por eso está... Lo de gordo sobra, ¿vale? O sea... Sí, por ejemplo, me parece que se le pira un poco. Pero me hizo gracia. Yo lo vi, a mí me hizo gracia. A ver, pero yo te juro que pensaba, a mí me hizo gracia porque pensaba, sí, vale, estaría depresivo, pero que de repente, yo que es pasando un tiempo se iba a poner en forma para el final de la película o lo que sea, ¿sabes? Sí, Yo pensaba eso. Las imágenes que se filtraron del merchandising, ¿sabes? De los funcos y tal, no está gordo. Claro, pero es que sabes que todo esto... No, pero esto todo sabes que lo ha pedido el actor, ¿no? No te voy a enterar del tema, la verdad. No, que esto, lo de que metan mucho más humor, que vaya con los guardianes, esto lo ha pedido el actor porque el actor le gusta mucho hacer comedia. O sea, me refiero que esto, aparte, también por Marvel, evidentemente, pero sobre todo es el actor que quiere hacer este tipo de películas, ¿eh? O sea, no... ¿Sabes? A mí me encanta la presencia que le da el actor al personaje, ¿eh? O sea que... No sé, yo... Sí, sí, no... Es que es complicado, tío, al mismo tiempo me gustaría ver un dios que se plante en la pantalla, que no mueva la puta boca y que tenga una puta expresión desde miro y te estoy destrozando ya sin necesidad de mover el brazo, ¿sabes? Sí, sí, entiendo. Pero no me disgusta lo que están haciendo, lo están humanizando, lo mismo se han pasado un poco en algunas partes, pero yo la verdad es que no diría... A mí me entretiene mucho más este que al principio de las dos películas era lo que tú dices, la parte de la cultura y tal, pero fuera de eso tampoco era humorito, ¿no? Fue a partir de Ranarok cuando llegó Taika y dijo... pero si te fijas es que cada superhéroe antes tenía un toque diferente, o sea, me refiero, eran los superhéroes cada uno con su toque y luego cada vez... Es que me di cuenta ya en la fase 3, tío, que... Bueno, fase 2, finales, fase 3, que es que no hay diferencia entre película y película. O sea, que se cambian de traje, pero el tono de la película es que es exactamente igual. En todas, o sea, y entonces, a ver, te lo pasas bien ahí viendo un poco los superhéroes y tal, pero te pones a pensar y dices, es que estoy viendo la misma película que vi la pasada vez, ¿sabes? Con distinto traje, pero entonces te da la sensación de que todos los superhéroes son... O sea, se están contando con el mismo patrón, ¿sabes? Ya. Entonces, si tú Thor le haces, digamos, es serio y de repente metes a Ant-Man, que es graciosete, al Guardianes, que es graciosete, al Iron Man, que es chulesco, al otro... y vas dando ese toque, pero al final es que en la última fase ya es que todos estaban... se cortaban por el mismo patrón. Y ya te digo, lo que ha salvado la última fase para mí son los hermanos Russo con Civil War y... con esto. Sobre todo, pero bueno, no porque sean peliculones, bueno, Infinity War me parece un peliculón, pero no porque sean peliculones, sino porque los trata con otro tono, ¿sabes? Como que son diferentes. Los Bens le dan un toque diferente, aportan diferentes cosas, ¿sabes? Entonces, creo que eso es lo que hace ganar a la película, ¿sabes? Pero bueno, o sea, ya te digo, es que al final si no te... no has seguido un cómic o no has seguido una historia, evidentemente no vas a tener cariño por un personaje, o sea, no vas a tener como un... Sí, como un cariño por ese personaje, ¿no? Sin más, tú lo creas a partir del cómic que hay en el cómic de la película y ya está, no hay... y listo, ¿no? Pero tampoco... Claro, es que supongo que somos... No fieles, pero los que hayan leído unos cómics o lo que sea... Sí, claro, claro. Siempre... Siempre eso. Irría un poco, ¿no? Todo esto. Yo tengo muchas ganas de ver la siguiente, la de Thor. Porque quiero ver el cómo evoluciona él, como personaje, que obviamente se está amazando otra vez, que está bien la tontería para una película, pero para todos lo mismo ya te entiendes un poco. Claro, Pero como ahora van a meter a la pava esta de... Sí, Natalie Portman. ...y el principal, tengo... Me genera interés ver cómo llevan los dos personajes en pantalla y cómo se diferencian el uno en el otro y qué es lo que... Hombre, yo creo que ya te digo desde ahora, Natalie Portman va a ser la serie y el otro va a ir con el guardián de la galaxia a hacerle el chiste. O sea, vamos, creo que es de calle eso. Vamos, me sorprendía mucho que fuese del revés. O sea... No, a ver... No creo que ya vaya a tener mucha parte de comedia teniendo ya al elenco de personajes que tienen desde Ragnarok, ¿no? Sí. Pero además, te digo también que con el perfil de mujeres que quieren ahora, o sea, me refiero poderosas, no sé qué, le van a dar un papel que no sea ridículo como el del otro. O sea, me refiero que es que ridiculizar al personaje del otro como lo han hecho, tío, es como... A esta tía. ¿Quiénes son los personajes más tochos ahora mismo de Marvel respecto a su puesto poder, ¿no? ¿Quién? Wanda. Sí. Capitana Marvel. Y a Thor lo pueden enchufar por ahí, pero se libra porque es un dios. Sí, que tú, Capitana Marvel, te das cuenta y sí, sonríe un poquito, no sé qué, pero va de dura. ¿Sabes? O sea, que el perfil de, digamos, de personajes femeninos ahora son ir de dura, no sé qué, y a mí, es que a mí me toca un poco la moral porque, por ejemplo, Wanda le han, le han, digamos, casi vacilado, ¿sabes? En las películas, le han maltratado y digo yo, joder, sí, ahora le sacáis no y cuando habéis estado no sé cuántas películas ridiculizando el personaje de One Division, los dos, tanto Wanda como Vision, ¿sabes? Entonces, ahora, bueno, ahora ya, me refiero, ahora el perfil tiene que ser ese y es ese, ¿no? Pero, por ejemplo, es que tenía que haberse cargado a Thanos este, Wanda, tío. Eso era así, tío, se tenía que haber cargado a Thanos Wanda. Entonces, pero es que no, no estaba haciendo cosas lógicas, tío, o sea, porque tiene ahí una mujer súper poderosa que es Wanda, tío, y durante no sé cuántas películas le tiene ahí, no sé, de family friendly con Vision ahí, Vision también es súper poderoso, tío, y, bueno, también entiendo, cuidado, que Vision y Wanda son de los más poderosos de Marvel, o sea, que si los pusieran verdaderamente con poder, vamos, que ya se ha acabado Marvel, o sea, me refiero que ya está, no tienen nada que hacer los enemigos que vengan, ¿sabes? o sea, entonces, que también en ese sentido lo que han querido yo creo que es frenarlos un poco, ¿no? Pero Wanda y Vision la han sudado un poco hasta que Vision levanta el millón, ¿sabes? Ya, eso es, eso es. ¿Y qué pasa luego? En Civil War tira una torre y casi se carga a War Machine, ¿sabes? Sí. Está encerrado en la casa y lo único que sabe hacer es perseguir a Wanda. Eso es, eso es. Está un poco desperdiciado por el hecho de que tampoco pueden darle el poder que realmente tiene el personaje. Claro, pero, joder, pero esto está casi al nivel, tío, de arnos a tener cuidando como Terminator bebés y arreglando persianas, o sea, es que, es que, cuidado, es que, madre mía, es que vaya a dos papeles, tío, o sea, vaya a dos papeles. Pero claro, ahora de repente, joder, sale Wanda y, oh, Wanda es la mejor, no sé qué, digo, joder, y bien que le habéis desaprovechado las películas, tío, o sea, la habéis ridiculizado en las películas, tío, o sea, y luego meten a la capital de Marvel ahí de golpe y le ponen como salvador ahí, digo, ¿y Wanda qué? O sea, que está ahí esperando ahí el, ¿sabes? Joder, es que, me jode, y bueno, me alegro en parte la serie que le ha gustado y no sé qué, por lo menos se han redimido un poco, ¿no? Pero joder, es que tienes unos personajes cojonudos, tío, y los desperdicias de esa manera, ¿sabes? es que, es que me duele, me duele, me duele verlo, tío, o sea, pero bueno, eso, siempre va un poco por, por influencias, o sea, me refiero, parece que Marvel lo tenía todo pensado, ¿sabes? Como, wow, esto está, y no es así, o sea, Marvel realmente, no, Marvel va sobre la marcha, eso, va totalmente sobre la marcha y vamos, o sea, totalmente, sí, y se nota demasiado, o sea, sí, fíjate que, Civil War, iba a ser Capitán América 3, y cuando salió Batman vs. Superman, es cuando hicieron Civil War, o sea, entonces, cambiaron ahí totalmente el tema de la película con Batman vs. Superman, ¿sabes? o sea, entonces, iba a ser, iba a ser eso, Capitán América 3 y lo cambiaron de rollo, hostia, a ver, que no he leído, perdonad, perdonad, que estoy aquí hablando y se me va la olla, Junio Loki, sí, es verdad, ha salido un anuncio de Loki, sí, ¿han visto la serie de Invencible? No, estoy viéndolo, tío, estoy viéndolo, muy buena, o sea, he leído algunos cómics de Invencible y está muy guay, me alegro que haya salido esto, eh, una serie de Invencible, si te pillo el directo el próximo mes, te voy a dar mi Prime por tu trabajo que nos ofrece gratis, nada, joder, muchas gracias, muchas gracias, agradece mucho, seguir el próximo reto sería bueno para el personaje con grasa menos músculos y creo que es más difícil representar, sí, 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 haremos de todo un poco, haremos de todo, haremos de todo un poquito, al principio Marvel tenía que ir a lo seguro, ahora ya se le permite innovar, sí, sí, ahora, es que todo de Marvel vende ahora, me refiero ahora a cualquier cosa que haga, o sea, la primera vez es una peli sólida en general, en mi opinión, sí, es bastante sólida, no todas las cosas son buenas, sí, sí, totalmente, totalmente, Sergio va a estar conmigo en Ragnarok, ¿verdad? ¿en qué? Ese ya no es Thor, es... Sí, sí, es Star-Lord que echa rabios, totalmente, yo no digo que la película no sea, digamos, divertida, o que te lo pases bien, o lo que sea, pero si realmente, mínimamente has leído un poquito de Thor, o sabes cómo se pesa un poco, ya no es, es que no es Thor, ¿sabes? Entonces, si te quitas el casco y dices, vale, voy a olvidar quién es Thor y voy a olvidar todo relacionado con Thor, pues sí, pues te pasas un buen rato, no, lo que tienen las películas cómicas es que muy mala, sí que es, para que no te rías un rato y te lo pases bien, o sea, en ese sentido, pero como película de Thor, pues... yo justo ahora estoy modulando un diagrama de viuda negra, estás más que el problema, a ver, vamos a echar un vistazo aquí al trabajillo, no me... no me esto, no me... hay que... le falta a H, es que no, que le falta a H, HTTP, a ver... que bueno, ahí con los dos personajes, un diagrama ahí, uf, 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 tiene escurro, tiene escurro, pero pinta guay, tío, pinta guay, muy bien, sacado del trailer, que bueno, que bueno, mola, mola, se ha tratado de poner una, así, eso leído, puedes descargar Pretzel, es como un Spotify con música sin copia y es gratis, ah, pues me lo apunto, Pretzel, a ver, vamos a poner aquí, Pretzel, Pretzel, a ver, Pretzel, uuuh, son estas galletitas de los Simpsons, esas que tienen como sal por encima, pero no me sale... Pretzel, ¿no? Espera, Pretzel, sí, eso he puesto, Pretzel, sí, me sale eso, como las galletitas de atrás, hola, drill, ¿qué tal estás? A mí me hace gracia que los superiores, no son más fuertes que junto con el esquema, que solo machacan a los 7 siniestros, ya, sí, te lo limpiéo por discos, ah, ah, perfecto, perfecto, vale, no lo puedo ver ahora porque si no se minimiza tu pantalla, pero luego lo he hecho un vistazo, perfecto, no, pues eso sí, que, que, que eso sí, que ahora parece que si no están en equipo, que no, nunca ganan, ¿no? O sea, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es una sensación un poco extraña, pero ya os digo, es que el negocio que se ha montado ahora, ¿no? Es un poco ese negocio y bueno, pues les va bien y mientras les vaya bien, pues obviamente seguirán, seguirán haciéndolo un poco y, pero bueno, oye, yo me alegro que les vaya bien, siempre, nunca me voy a, no me va a alegrar porque no les vaya bien, o sea, eso, hay que, hay que alegrarse por el, por el bien de los otros y, y ya está. Además, que bueno, que a ver, que una cosa es que no me apasione la forma que tiene, que tiene algunas películas, pero eso no quita con que me divierta con otras, o sea, me refiero que yo pongo ahí algunas películas y me divierto perfectamente con, con ellas, entonces, está, está genial. Vale, igual le hago un poquito de, de ropa a esto, igual le hago un poco de ropa a esto. Madre mía, qué desastre. Sí, es que ahora tengo que joder, tengo que juntar todo ahora, y no sé cómo, es que estando brazos tan, tan pegados, no sé cómo hacerlo, tío, o sea, bueno, sí, pero tendría que separar otra vez todo un poco y, me da bastante pereza, la verdad. Vale. ¿Con pretel rocks? ¿Rocks? Sí, eso es lo que te he linkado en el Sergio. Si pone, ah, vale, qué bueno, sí señor, me gusta. Muchas gracias, muchas gracias por pasármelos ahí. Igual le hago, es que no me acuerdo ni cómo es esto. Ah, aquí tengo aquí una foto. Igual le hago el chaleco este, igual un poco roto, le parece un poco el chaleco roto. Venga, vamos a duplicar el cuerpo, lo voy a guardar también. Vale. Os voy a dejar sin cara bonita un segundo, un segundito, para cerrar la costa. Ya está. Ya estoy de vuelta. A estos. ¿Qué tal vas con la cara, tío? Que ya te veo ahí con los ojos ahí. Terrible. Terrible. Terrible, la verdad. Tenemos que hacer más anime, eh. Para practicar aquí, eh. sí, la verdad es que sí. Yo también, lo llevo un poco regular, eh. Esta es una experiencia dolorosa. así aprendemos, tío. Sí, porque llevo ya demasiado tiempo queriendo hacer algo de tal y si no, si no me lo llevas a decir tú, seguramente no me lo pongo. Así que, está bien. Ah, está bien. Y hay muchos personajes de Dragon Ball que quiero hacer, así que, si algún día te apuntas a hacer otro, vamos, lo hacemos ahí, a tope. Sí, a mí me encantan, tío, los de Dragon Ball. Lo que pasa es que no tengo ahora el traje, tío, de este, por detrás, cómo se ve el traje este de los superguerreros, los de entrenamiento, estos blancos que tienen, no tengo la foto por detrás, tío, y no sé exactamente cómo, cómo es. ¿Cómo va a tener el linko por el chat de Twitch, vale? Ah, vale. Espero que no, para si, te voy a quitar un momentito de dobleza en la cámara. Tranqui, tú, 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 simplemente porque, si no va a salir, eh, se va a salir el cuadro, entonces, quitamos, quitamos un momentito esto, ah, sí, perfecto, ya se lo puedo ver, vale. ¿Me has pasado por, por esto, por, 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 por el chat de Twitch, Sergio. Joder, por el chat de Twitch, es que soy una puta hostia. Hacía falta que quitar a eso, joder, sergio, es que, sí, sí, perdón, perdón, y esto ha razón, o sea, estoy, estoy, chaval, o sea, oh, qué bueno, de hecho, voy a guardar esta imagen, tío, o sea, para dentro. Joder, es que estoy espeso, chaval, me duele un poquillo la gatilla, y, estoy un poco espeso de todo esto. Así que, sorry, a todo el mundo, y, pero bueno, por lo menos, se está, se está viendo un avance, en los dos un poquito, el modelo, o sea, que, que bien, por lo menos nos estamos quedando ahí, en plan a medias, sino que está, está avanzando bien. a ver, oye, pues, si quieres la siguiente, nos hacemos, tengo muchas ganas de hacer a Tapión, tío, ya te dije el otro día, nos hacemos, tío, un diorama de Tapión Hildegard, o sea, alguna movida así, o sea, o Tapión Hulk, hay Hulk, hostia, no, madre mía, sí, adiós, no estoy bien, no estoy bien, no estoy bien, bueno, chicos, adiós, no, ostras, eh, también, necesitas chases, Sergio, sí, 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 necesita hablar, pero, pero urgentemente, vamos, hostias, Tapión Hulk, tú, Hulk le mete en, en aquella cápsula del tiempo, pero a, a hostias le mete, o sea, ni, ni flauta, ni hostias, no, quería decir, con Trunks, cuando le da la espada y todo eso, o sea, eh, que mola bastante ese momento, eh, tengo que terminar el freezer también, tío, tengo ahí el freezer a medio acabar, tío, el freezer por el que empezaste en directo, sí, sí, por terminar ese, bueno, sí, cómo hago yo esto ahora, vosotros vais a participar en el supercell.make, ¿qué es eso? ¿Conocés tú eso? No, ni idea, ¿qué es el supercell.make? ¿A un concurso? ¿Alguna movida así? Sí, a ver, claro, lo bueno de Dragon Ball es que una vez que hace una cara, tiene... Sí, eso ponía... Para hacerte el resto de personajes, o sea, de las chicas. Sí, hombre, si estás trabajando haciendo esto, evidentemente, cuando tienes una cara y las tienes todas, pero a mí me mola, tío, practicarlo un poco, ¿sabes? O sea, como... No sé, empezar cero y practicarlo un poquito y tal. Pero sí, sí, con una cara y las tienes todas. Además, siempre entiendo ahí, hay un poquito a lo realista, un toquecito por lo menos, y joder, siempre tengo que hacer como una mezcla y rara, ¿sabes? Y siempre me pasa lo mismo, tío. Siempre. ¡Gracias! Gracias. Madre mía, le he hecho tanta espalda a este, tío, que no cabe ni en el traje. ¡Ay, Dios! Eh... Madre mía, es que ¿qué hago yo haciendo Dragon Ball? Sergio, ¿dónde me he sentado? Tío, es que a mí me gusta mucho, tío, pero es eso, ¿no? Que... Hostia, a mí por lo menos me queda un poco rara, tío. Lo tengo que... Tengo que trabajarlo mucho para que quede como más o menos quiero, ¿no? O sea, es... Claro, a veces es que yo lo he tocado solo en el directo, como comentamos de hacerlo aquí, entero. Sí, sí, sí. No, yo no he tocado nada. Entonces... No, yo tampoco, así está. O sea, tal y como está... Tal y como Dios le trajo al mundo. No le he hecho las manos todavía. Pero, a ver, ¿qué hemos hecho en este directo? ¿Le he refinado un poco los brazos? ¿Le tendría que tocar un poco más el tríceps? Es que eso no te da la sensación de que... Uy, viernes. No te da... No te da un poco la sensación de que el primer día como que avanzas mucho, pero después porque tienes que repinar... El segundo no. Eso es, eso es. Sí, exactamente. Hasta que no termine el personaje, pues otra vez no. Eso es, eso es. Por eso cuando me dicen a mí, por ejemplo, he hecho algún directo así, y yo que sé, he hecho un blocking, ¿no? Como el otro día o lo que fuera, y te dicen, joder, tienes casi el esto terminado, ¿sabes? El personaje terminado. Y le digo, no, no, falta un poco. No, no, me parece que todavía no. Da la sensación de que está muy avanzado, ¿sabes? Como que falta poco, pero luego te pones y... A ver, claro, empiezas de una esfera, obviamente, eso va a notar... Eso es, eso es, es la percepción esa, ¿no? O sea, claro, claro. sí. Vivimos engañados. A ver, por el costado, esto tiene... Yo debería, que me va a querer el chat del directo cuando lo diga, pero lo mismo me debería de ver, Blade, ¿sabes? ¡No! ¡No lo he visto, tío! ¡No! No, no, no lo he visto, no. Dios. Fíjate con Antonio, Antonio ya pasa de mí, porque cada vez que menciona alguna película, no se molesta ni en pregunta si yo me la he visto o no. Ya sabe que no la he visto, sea cual sea, da igual. O sea, mira, espérate, que conmigo no te escapas, ¡Me cago! Pues no te escapas. ¡Ay, bueno, si te escapas, sí, si te escapas, sí. Sí, te escapas, te escapas. Has tenido suerte. Has tenido suerte. Porque pensaba que en Prime, tío, estaba gratis, y ya sabes que se pueden ver aquí en Prime, en directo las cosas, y digo, te vas a ver las tres conmigo, tío, aquí de Blade, tío. O sea, no, no, es de pago. Yo pensaba que era una, tío. Fíjate, le tengo mucha cana a la que están grabando, a la que van a grabar, porque me gusta mucho el actor, pero la original no la he visto, ¿sabes? O sea... Madre mía. ¿Qué es la que veje? Hay que verla, hay que verla, hombre. Es la de Eche. Hay demasiadas cosas en esta vida que no he visto, Sergio. De hecho, seguramente te pongas a mencionar clásicos que tú piensas que son indispensables y no me habré visto uno o dos, si acaso. Joder. Uf, uf. Aquí hay mucho trabajo que hacer, tío. O sea, hay que... Además de terminar esto, hay que ver cosas, o sea... Uf. Qué Blade, tío. Es que... Blade es un mítico, tío. Sí, ¿ves? Lo de Blade es literalmente... Ah, Get the Marvel. Hombre, a ver, entiendo, porque cuando salió Blade no estaba el auge de... O sea, Marvel no era conocida en cuanto al cine y tal, entonces entiendo que mucha gente no lo... no lo reactivase, ¿no? Pero... Eso te lo perdón. Que no supieras que eran tres películas. Joder, Sergio, mira, vamos a hacer eso. Empieza a mencionar películas que tú piensas que son indispensables. A ver cuáles me he visto y cuáles no. Ya te aviso de que seguramente te doy un infarto y de que acabas en el hospital al terminar el directo. Joder, a ver, Terminator... Sí, Terminator me la he visto. Me he visto tres películas. Si son más de tres, el resto no la he visto. ¿La una has visto? La uno, la dos y la tres me la he visto. La de Salvation y la de... No sé si era Resurrection y todo eso. Esa no. La vamos a llamar la nueva no. Vale. Salvation tienes que verla ya, tío. O sea, ya. O sea, ese es un periculón, tío. Increíble. O sea, esa... Esa hay que verla, hay que verla. El... ¿Alien? Esa es de... de... hace menos de... O sea, esa es relativamente no nueva, pero es de las... de las posteriores, ¿no? O sea, en principio hubieron tres. No. Las cuatro primeras eran... Ah, que son cuatro. Vale, pues yo me he visto tres. Sí. hay una que no me he visto. Eso es, la de Salvation. Eso es. Y después de Salvation, en vez de continuar, porque Salvation fue un poco taquilla, un poco así, pues... eh... pararon y vino Genesis y luego ya vino... Sí. O sea, sé que han salido más después, pero no, yo me he visto tres. Seguramente me falte la última, sí, la que... Salvation seguramente me falta. Vale, y la sexta también faltará, o sea, la nueva. Sí, sí, a ver, yo me he visto las tres primeras, la uno, la dos y la tres. Pues la última de todas, vamos, ni te acerques con ella, o sea, así con un palo, sabes, como cuando hay un muerto en el suelo y naces con el palo así, sabes, pues, ni así. en el juego decían que no estaba tan mal, ¿no? No, el juego está a puta madre, o sea, yo me lo compré, tío, me regalaron y el juego estaba bien. O sea, a ver, es un doble A, no es un triple A, sí, sí, pero se nota un cariño, sí, sí, se nota un cariño por la gente que lo ha hecho, sabes, un poco, cuando sabes, cuando dices, vale, no es un triple A, vale, se nota que no es una producción gigante, pero tiene un cariño especial, sabes, y dices, me gusta, me gusta, ¿sabes? y entonces sí, te recomiendo, si eres, bueno, a ver, si no has visto, supongo que fan fan así como súper fanático, tampoco no eres, ¿no? O sea, digo yo que... No, a veces me gustan, sin más. Sin más, no, sí. Entonces, ya te digo, está bien, pero sobre todo para la gente que igual busca muchas referencias, así de esos, de los originales y tal, ¿no? Un poco ese rollo, pero, pero bueno, o sea, a mí me gustó, me gustó bastante, en ese sentido. Mira, no me había visto Alien, hasta que hace dos años cogió a Antonio y me dijo, me cago en... ¿tú estás? No me jodas, tío. Uff, por favor, no haber visto. Y me lo vi porque me obligó un poco a Antonio. Joder, es que no haber visto Alien, por favor. O sea, es que Alien es... Uff, el octavo pasajero, tío, ese es increíble. O sea, bueno, Prometheus está ahí en esto, en Twitch, para ver, o sea, con eso te digo todo. Hombre, porque te gusta un poco es lo mejor de Alien, pero no está mal, me gusta. ¿Tú estás viendo algo de premio algún día? Sí, sí, hacemos, o sea, cuidado que hay peris muy, muy entretenidas, ¿eh? la gente, la gente, tío, o sea, no es clásica, es más reciente, digamos, pero la gente, en vez de monedas, dinero, tiene tiempo de vida. Entonces, cuando compras algo, te quitan tiempo de vida. Entonces, la premisa era de eso, de que los pobres no tienen tiempo de vida y se mueren, y los ricos tienen tiempo de empleo, vamos, o sea, mansalva, ¿sabes? es como un huevo, ¿no? Entonces, no se habla mal, ¿eh? ¿A qué te ha gustado, eh? La premisa, ¿eh? Oye, pues si quieres la vemos, que yo tengo ganas de verla de nuevo, tío, o sea, entonces, lo malo es que si alguien ha visto igual la peli, estamos ahí comentando lo que sea, bueno, se hace entretenida, ¿no? Yo veo muchas películas así como la gente que, mientras está viendo la película, yo lo estoy viendo con él, ¿no? Pero, pero no sé, igual a la gente le mola, o a la gente le mola, igual vernos nosotros ahí, para mostrar cuenta, o la movida. Hay que ver, ¿qué ponen por aquí? A, 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 la, el, a, 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 ai, a, 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 lo que pasa es que seguramente habrá artistas súper famosos y ya el simple hecho de que le conozca más gente va a ser los más votados ahí cuánto tiempo están en directo pues estaremos un ratito más y listo y por lo menos hemos avanzado un poquito que hemos dado un saltito y estará guay yo hice un trance de dragon pot z y a los meses me dio por hacer un gogueta y le cogí la cabeza directamente menos trabajo si a mí siempre me gusta trabajar lo de cero porque es así como se aprende no o sea pero pero sí hombre si vas a hacer si quieres hacer 200 personajes pues te cogen la cabeza y a todas cosas cosas y te libras ya de historias final de superhéroe negro y hace 20 años ya te digo la de blade joder totalmente y ya está guay el mensaje me mola mucho tío para mí terminito murió con la 2 las de ahí para adelante me la 3 está bien pero las gracietas que meten o sea me hablamos de lo mismo tío las gracietas esas de marvel tío o sea es que le sobran a la película tío o sea es que le sobran pero la película en sí me gusta o sea si le quitas las gracietas me gusta y la 4 buenísimo yo antes era un hater de la 4 porque no era la típica de terminator no como joder oye que yo quiero ver al terminator persiguiendo al john connor no sé qué vale pero ostras cuando la vi más adelante dije qué peliculón tío no supe valorarlo cuando salió tío para mí es de esas de culto que han sido mal valoradas y después con el tiempo cogen mejor mejor sabor digamos sabes pues para mí cuando yo lo vi salvation también era un crío que no tenía ni idea de cine ahora tengo poca idea de cine me refiero profesionalmente pero antes no tenían ni idea sabes entonces yo dije que no persigue un terminator a otro así que ya está no me gusta la película ya está toma hater ahora fuera entonces mandamos a no me está leyendo y hace mucho que me gusta mucho su trabajo hay alguien en nombre aquí de ti el intent mola cosas como que la gente pobre va corriendo porque no tiene tiempo y los ricos nunca corren porque van sobrados sí 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 la idea de la peli mola mola un montón la idea de la peli o sea yo cuando lo vi me explotó la cabeza además que es es un poco lo que vivimos ahora pero con el tiempo de vida no con la estimación de vida y uff uff me puedes pasar la referencia del chaleco si está arriba ha puesto jesús antes arriba mira si subes un poquito para arriba lo linkeo otra vez no vale sí sí ahí está eso es es que intent me gustó mucho tío muchísimo y tengo ganas de ver la otra tengo que ver a origen de nuevo algún clásico más que considera que un crimen que no me haya visto sergio sí seguro a ver voy a voy a dar un porque es que mi memoria están limitadas que pero mejores películas de la historia no sé si si un día te sientes como reflexivo a ver vamos a ver o animal electe también que me ha venido a la cabeza es buenísima muy buenas las pelis me mento buenísima está no sabes cuál es momento no tengo ni puta idea o si si un día te sientes como reflexivo que te gusta pensar así decir mira después de la película tengo que hacer un esquema mental de la película después pues eso miente me mento tío eso es como la de origen origen has visto sí 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 pues pues tipo de hecho es de nolan de christopher nolan o sea el mismo así que para que te hagas una idea así un poco de esas líosas un poco a ver qué más hay por aquí el truco final buenísima tío buenísima está hugh young man con este el que hizo de batman christian bale coño no me salió el nombre los dos y son como magos pero bueno no te voy a contar nada pero bueno para que para que veas es de buenísima oh gladiator ha hecho 20 años ahora el rey león si no indiana jones no tienes que haberla visto por cojones indiana jones has visto sí ah bien 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 vamos a unos clásicos ahí para adelante a ver oh whiplash tío tenéis que ver esta bastante moderna la tengo pendiente ostras buenísima desde hace muchos años y he visto una escena que me encanta la de cuando le he echado la puta bronca sí 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 es buenísima pero buenísima tienes que verla tienes que verla tío pero buenísima de verdad o sea tienes que verla por cojones oh esta me la vi las tres a la semana pasada hace dos semanas regreso al futuro sí bien 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 para terminator 2 tío es que es es que es ver terminator 2 tío y se me pone la piel de gallina chaval verla darnos o tener tío ahí medio roto ahí con el qué peliculón dios mío qué peliculón me sabía de crío me sabía de pe a pa toda la película de los diálogos tío iba hablando mientras hablaban los personajes tío era increíble infiltrados también buenísima buenísima el pianista oh qué buena sí que era un judío tal que era pianista tal me parece en el alemán era nati me parece tal oh intocable tienes que verla no habrás visto es de 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 un tío que que se pone a cuidar de un de un minus válido y no sé qué y bueno ahí se crea una relación entre los bueno mira tengo que verla de nuevo tío buenísima tío es que es buenísima pero te juro emocionado al final de la película no podía emocionado eh o sea muy muy buena tío este no he visto yo va a casa casa blanca tío el piano y toca bailar de nuevo esto no he visto luces de la ciudad joder es que 1931 American History X psicosis esta la vi de pequeño yo psicosis la del cuchillo la de interés te da ¿has visto? sí es así vale vale la milla verde ¿has visto? no pero tengo el libro comprado tío si sale este el tío grande este el negro este que todo parece todo majo ¿qué papelón hizo en esa película tío? ¿qué papelón hizo en esa película? ¡uh! papelón papelón eh o sea el profesional esta me suena hostia esta no es date de por mal si le cría joder si que está joven chaval tendrá ahí 12 años o 13 o hasta luego dice que se marcha ah un saludo tío nos vemos eh un saludo y nada el eh salvado ryan has visto eh no joder de tonjales tío que una es larga la película pero pero uff peliculón eh peliculón no no me me callo me callo me callo ¿el qué? no no sigue no dime 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 no no que no que no que no si si ya que no que salga de aquí ha paleado solo he visto un trozo sin ni de coña terminar ni acercarme a siquiera la mitad de la película de Forrest Gump Forrest Gump tío peliculón que peliculón no no me la he visto uah uah tío es que es peliculón joder es que Tom Hanks tiene películas brutales o sea es que uff uff el viaje de Chiquiro esta sí ¿a que sí? sí 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 se ve no me acuerdo déjame que busque un momento el póster tío no me acuerdo de si la he visto o no me suena haberla visto pero no me acuerdo de haberla visto ¿entiendes? pues mírala pero sí o sí o sea obligatorio tío o sea obligatorio mira aquí está el silencio de los corderos por ejemplo Star Wars sí o sea sí también justo aquí aparece en 7 estaba esta tía no jodas la mujer de Tony Stark no me acuerdo que estaba esa actriz ciudad de dios esta no he visto yo los siete samorais esta es buenísima pero no no he visto tampoco Matrix habrás visto Matrix sí madre vale estoy esperando la cuarta sí 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 el señor los anillos las dos torres sí voy mañana a verla por cierto ¿la vas mañana? qué bueno sí ya la vi hace años pero como no me acordaba y la ponían ahora en el cine y tal yo tengo que ver las tres el imperio contraataca Horace Gump justamente el señor los anillos excluye la lucha ¿te has visto? creo que no apúntatela apúntatela buenísima 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 de Brad Pitt qué papelón hace ahí Brad Pitt Pulp Fiction mira justo la vi también hace un par de semanas sí el señor los anillos esta la vi yo en el colegio y no me acuerdo de nada tengo que volver a verla la lista de Shilder tío tengo que volver a verla no te no no te suena no joder hoy yo soy un terrorista encubierto sí 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 totalmente ostras Batman la trilogía de Nolan sí ¿no? sí la de Nolan sí las viejas de Michael Keaton y no no me digas eso no no me digas eso joder yo de pequeño quería ser Batman con sus artilugios para subir a los tejados tío con esas películas el padrino el padrino no juzgue no 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 joder y cómo y cómo es la de cadena perpetua dime por favor que has visto cadena perpetua creo que no a ver no 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 me digas eso por favor no has visto cadena perpetua con Morgan Freeman tío no 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 me suena la verdad aquí la ponen como la mejor en esto ya es es muy buena joder joder además no me dijiste tú que te gustó mucho la serie esta la cárcel la de la de si evito un par de imágenes ahora al buscarlo y joder y te joder claro si se va a descaparse la cárcel de inspiración seguramente de prison break ¿no? me han dicho antes que me la apuntara me han dicho seven a ver eso vamos a apuntar las más importantes obligatorias seven cadena perpetua porque si te ha gustado esto luego el padrino así es peliculón pero igual digamos si estás muy enganchada a época moderna pues igual no me da igual me da igual no sé el bueno este ya has visto Pulp Fiction el club de la lucha club de la lucha matri los siete samuráis ciudad de dios la vida es bella bueno esta vez todos los rayos es un poco lenta es un poco dura digamos o sea es buena pero dura oh has visto 1917 no pero la tenías oh ya está apúntala yo el otro día tío me dio la pereza empezarla o sea digo es que qué pereza llevo un año esperándola tío tú la vi y te juro que pongo en la lista de mejores películas que he visto en mi vida tío o sea qué qué sensación en la cámara que no no se despega de los personajes tío qué sensación chaval brutal increíble no sé si tiene mucho que ver son las dos de guerra pero me vi Dunkerque y me gustó mucho ah es otra de las que tengo pendiente yo Dunkerque tío tengo pendiente no sé no sé como son las dos de guerra y no pero esta es la que tiene relativamente durilla y tal pero no sí no pero es que esta lo que tiene es que la cámara va detrás del personaje digamos y no se espera nunca eso es y toda la aventura digamos de principio al final eso es todo plano secuencia y es duro está súper bien hecho y ya te digo te juro que me ha costado un año y pico ponerme a verla un año y pico pero ostras la vi el otro día tío madre mía qué pasada película tío qué pasada la milla verde tío tengo que volver a verla la milla verde la milla verde prefiero leerme el libro primero pero me la voy a buscar prefiero leer el libro primero sí sí por ejemplo aquí que además es de los más cortos no es que además aquí hay varios que me gustaría decirte te quiero decir no ponerte en una lista 50.000 sino que decidirte un poco los por favor mírala ya también te diría me gusta mucho el final muy impactante muy impactante el truco final este es brutal vamos esa te gustará mucho me gusta mucho sí que me debería empezar a ver unas cuantas películas sí y me mento tío si te gusto origen me mento te va a gustar no he visto tenet tampoco ¿sabes? ¿no has visto tenet? no no he visto tenet joder me gustó de hecho mi pareja y yo estuvimos a la noche haciendo ahí después de la película con un esquema me saqué el clip estudio ¿sabes? para dibujar ¿sabes? y estuvimos haciendo el esquema de cómo funcionan todos los viajes temporales y todo hay un fallo de la película hay un fallo llegamos a la conclusión de que hay un fallo tío en la película muy gordo nada más que se lía tanto pero cuando lo des o sea desprozas todo hay un fallo garrafal en la película tío pero bueno eso lo quiero comentar en algún directo así o no sé alguna cosilla pero si la ves es también un lío de esos de un poco de ya sabes de estos origen y tal un poco Christopher Nolan un poco Christopher Nolan y pues eso mírate de memento y tenet memento es brutal entonces ponte por ahora esa vista y ya iremos poco a poco subiendo o sea me guardo esa alita a ver si en un par de semanas me la he visto muy bien muy bien ¿Alita has visto? Alita sí la vi en esta es que alguien que trabaja en 3D que no haya visto Alita tío o sea sí 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 a ver qué ponen por aquí como es James no ha visto de Indiana Jones la tenemos ahí se está amenazando esa sí para una que he visto ¿Por qué Vegetta lleva una M en la frente sin ser Mayim? y no lo no lo ¿Eh? Ah vale coño que es joder vale te ha puesto después un par de mensajes serios por si eso sí que lo quiere hacer un poco más de gaso pero ah vale vale el dragón rojo una serie sí 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 el dragón rojo sí 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 totalmente si coséis hay una serie se llama Beach Motel ¿Ah? sí ¿Eh? no tengo ni idea tío Beach Motel ni me suena mira que la serie la sigo bastante pero no no me suena ¿no? echaré un vistacito está muy bueno el director pero que tengo que ir ver el resto desde YouTube vale ah vale que hay tiros ahí es verdad bastante recomendable vale pues echaré un vistazo ya que me gustan bastante las series así que le echaré un vistacito Anthony Hopkins y Edward Norton esa que te dije del dragón rojo sí la vi ¿Eh? no me acuerdo de mucho bueno si no me acuerdo de Last of Us 2 que lo jugué hace 2 días 3 veces pues imagínate pero sí ya sé que lo he visto o sea el Damia Verde luego hizo sí en la peli de Daredevil con Ben Affleck qué mala es por Dios ostras mira la película que me motivó a hacer el tema del cómic fue Spawn la vi hace poco Dios me quería sacar los ojos de las cuencas madre de Dios qué malos efectos visuales Dios es que cojo yo y cual es que es que malísimo o sea me costó terminarlo tío y de pequeño flipaba con Spawn ¿sabes? o sea flipaba mira otro personaje negro por ejemplo ese sí que sabe de gambas el 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 ¿qué es eso? ¿el qué? ostras no he pillado el chiste no he pillado el chiste el profesional un clásico muy bueno con Gary Oldman yo creo que lo he visto el profesional pero pero eso no me acuerdo de la de la trama ni si quieren saber sobre películas y no nos da tiempo vean youtube el canal te lo resumo ah sí sí ya lo he visto sí lo he visto un momentito que hay que sonar un poco ya está apuntante esta película primer oh primer espera espera que me suena primer sí lo he visto tío igual ya lo has visto pero es una delicia audiovisual espera primer lo he visto un momentito primer me suena un montón tío a la de los dos chavales que están en el garaje no si no me equivoco que hacen alguna movida y tal no si no me equivoco sí 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 la he visto la he visto de llango ¿por qué me suena el di llango este? llango desencadenado no es de de di caprio a ver o todo me aparecen aplicaciones tío no lo he visto a ver a ver western acción sí sí ahí está ah esa fue la que di caprio se cortó el vaso con el vaso de verdad ¿has visto la escena? se cortó de verdad pero es la del meme ¿cuál? la que se está riendo así di caprio sí 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 eso es sí pero en esta en esta película di caprio rompe el vaso tenía que hacerlo pero rompe el vaso y se corta toda la mano y el tío el cabrón sigue actuando tan normal sin pestañear o sea guau había había un detrás de la escena de del lobo de Wall Street otra más que no he visto ¿no has visto? no me lo he visto apunta apunta por favor apunta apunta me parece verme una película de tres horas y pico y la verdad que no me apetece no en algún momento no 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 a ver Jesús tienes a ver a ver tienes 22 años tío hay tiempo para todo no me jodas apúntatela por favor porque es que es es súper ligera tío es que es súper se te pasa enseguida de verdad se pasa echando leches tío muy 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 buena tío apúntatela de verdad o sea o vétela en dos días dos cachos así en hora y media hora y media o lo que sea pero buenísimo tío buenísimo había una escena en la que lo grababan preparándose para el comienzo de la esa y era increíble tío a ver espera ah Bubba Gump es la empresa de gambas de Forrest Gump ah es que no no me acuerdo apenas tío es que no me acuerdo de flashes de la película sí pero tengo terminitos dos repetidas diez veces tío y las demás borradas de la mente tío el colega de Forrest Gump el negro que quería montar una empresa de gambas decía que tenía recetas de gambas el logo de Wall Street sí es que brutal brutal increíble oye pues igual igual nos ponemos aquí a un día a ver alguna película aprovechaba que tal lo de Brime sí sí o sea sabes lo malo de eso que me parece que una vez que le das al play no puedes parar y no puedes empezar una peli de una parte en concreto o sea hay que hacerlo del tirón sabes eso eso es un poco putada tío y no sé por qué lo hacen la verdad pero bueno no estoy muy enterado de eso la verdad no yo tampoco he visto que han hecho y tal pero no he hecho nunca ni nada así que el primer es una delicia en cuanto a ahora me estoy viendo expediente X tío que inicia expediente X y otro te perdono porque es joven y que si no me acusan de maltrato es que vengo aquí y me dice está claro claro eso es para difamarme y en el juicio estaba obligado a pegarle porque era no había visto X películas es que no se ha visto dais sentencia a la cárcel ya te digo te imaginas que no la has visto 20 años te imaginas una sentencia de 20 años pero con todas las películas que no ha visto para ver cada película un año eso es no es algo me quedo de por vida ahí te lo juro tal y como tiene unos famosos en la cárcel tu cuidado que eso es un resorte cuidado nos ponemos que yo que sé nos traen las palomitas tío y joder eso es la fecha yo como el como el de como se llamaba el de narco el narcos no he visto todavía tío lo tengo lo tengo sabes por qué porque me han dicho la primera temporada es buenísima y la segunda es una mierda y la tercera me han dicho eso y digo no sé si quiero ver la primera para no ver la segunda tío por eso no me he puesto a verla tío coño era era Pablo Escobar sí sí pues así sí que se montó la cárcel lo metieron en la cárcel ahí se montó un plazo de resor ahí dentro sí sí qué gracia ¿has visto ese caso de Estados Unidos al que hablamos de cárcel y tal en la que un español fue y no sé qué y la han tratado de asesinato pero que él dice que no fue él de hecho las pruebas que tienen bueno hay hasta una serie de él ahí pero pero bueno que él dice que no no fue él y las pruebas del juez son súper flojas o sea me refiero que es como decir un poco planeado ¿no? sí sí o por lo menos querían de alguna forma darle la culpa a alguien de alguna forma y tal y hace poco fue su juicio final o sea joder parece el juicio final aquí pero pero que fue su juicio en el que le sentenciaban o bien a pasar a la cárcel toda la vida o bien a eso a soltarle o tal o entonces eso hicieron una serie de él se llama ¿cómo se llama? Iñaki no sé qué joder no me acuerdo pero pero hostias la serie está guay está guay la serie voy a empezar con esta lista y poco a poco sí eso es un par de semanas aquí hay un par de semanas me la habré visto eso me gusta ya ves son buenísimas es que eso es como eso es como que alguien te venga y te diga oye que no he tenido play 4 y tengo ahora la lista de play 5 de los los mejores de play 4 pues es que en los siguientes meses vas a jugar a lo mejorcito de lo mejorcito va a ser la leche entonces pues ahora te toca eso disfrutar de lo mejorcito de lo mejorcito la gente no entiende mis jugadas me he esperado tácticamente disfrutarlas más con la edad que tengo ahora que con 12 años eso es es una jugada digna de reconocimiento totalmente la mía es más digna tío yo veo la película a los dos días se me ha olvidado y puedo verla de nuevo sin a ti lo de ojalá pasarme este juego por primera vez otra vez igual más o menos es que había tío joder es que además me esto hay películas y juegos que me gustan mucho pero digo pero ¿por qué me gustaron? ¿sabes? salí con un sabor de boca súper bueno pero no lo recuerdo tío y por ejemplo de Last of Us cuando me has dicho el crío me he quedado como a cuadros me he dicho ¿pero qué crío? ¿dónde sale un crío entre Last of Us? o sea me he quedado a cuadros y me gustó no digas ser terrorista Sergio estamos a ver con las películas pero 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 he jugado tres veces o sea tú también eres de compañero de Zelda tú tampoco estás no pero yo yo igual de psiquiátrico pero no de cárcel hombre o sea es diferente hombre es diferente joder es que estas son las que hemos apuntado por el momento joder es que guau la de 1917 17 tío qué peliculón chaval es que mira que me daba una pereza verlo pero uff qué peliculón chaval de verdad espero que te mola igual que me moló a mí porque uff te va a volar la cabeza como si si no la he visto por pereza más que otra cosa no porque no la haya querido ver no no pero digo que yo me imaginaba que me gustaría el plano secuencia pero es que me voló la cabeza más que es buena película ¿no? si si pero me voló la cabeza el plano secuencia o sea está súper bien hecho joder mira de Dunker que dio y así comentamos tengo que verla si la comparamos un poco si si es de las otras que me dan pereza siempre se me pasó un poco ahí el momento y siempre ay tengo que verla no sé qué joder y es de esas que pues si si ahora ahora que estamos hablando de esto tengo que verla si lo que pasa es que estoy enganchadísimo ahora a esto a como se llama a Experiente X tío y estoy muy muy enganchado enfermedad total de Aníbal está en la película pero si no has visto la serie la serie está bien la serie de Netflix está increíble sí es otra Cobra Kai también es otra de las que tengo pendiente oh Karate Kid ¿has visto? eh la original no no la de Diego de Willem Milsey no Dios peor todavía eso me has dado una patada ¿sabes? y cuando ya me está reponiendo ahí pa otra ¿sabes? me has rematado o sea joder joder ay qué dolor qué dolor te perdón porque eres invitado pero joder sabes que es lo mejor que me gustó hombre no viendo las anteriores pues bueno te puede parecer ahí tal la vida emocionada de crío ah entonces bueno la has visto no te acuerdas pero la has visto bueno pulicera darse la pulicera tío la mitina joder eso es de ahí tío no no ay Dios que no se ve que hay ay Dios joder esto es terrible no 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 es terrible terrible esto esto no está pagado o sea esto joder tú cuando no me pases yo por aquí me tienes un cartel de estos de se busca si si totalmente si si lo voy a hacer eh lo voy a hacer tío ay joder me acabo de enterar de que eso es de ahí te lo juro ostras eso es de ahí que grande joder tío no me gusta nada la cara hay cosas tío que hay que hay que arreglar no se me dan bien las caras en general estoy yo con mis personajes joder pero tú no paro de hacer cambios tío porque no me gusta la cara nada tío tú pero la cara de tu personaje está de puta joder no me jodas está de puta joder no pero o sea se camufla un poco texturizado pero si el high volley en sí de la cara pero creo que es lo que cuenta el resultado no pues ya pero pero un shot chulo de del high volley casi que me lo ahorro ¿no? sí me lo ahorro en el sentido de que no lo quiero poner bueno pues pon en vez de ZBrush un shot en blanco y negro tío o sea blanco y negro en como tipo esculpido pero con el normal map con el retopo y todo ¿sabes? por lo menos disimulas un poco ahí y está está bien no sé tengo que echarle un ojo a ver si me parece que había por ahí algún curso de no sé si era de Scott Eaton de anatomía de la cara que seguro que me viene bien ahora va a salir el libro tío de de esto de Anatomy for Skull el nuevo va a salir el don ¿no? sí sí eso es así que ahí tienes sí sí ahí tienes oportunidad tío pero el uno lo compré con con mi primo Ángel que está por aquí por el chat mira Ángel lo compramos si quieres y igual que hemos hecho con el primero nos lo abrimos lo abrimos un par de veces y lo dejamos ahí en la estantería que siempre está chulo tener libros interesantes ahí que no va a leer nunca mira mira cómo es el río el cabrón porque ha hecho lo mismo que yo yo si he querido ver algo del libro ha sido el pdf yo el libro lo he tocado a lo justo la verdad bueno o sea mi trama del libro Sergio con tu curso de las explicaciones teóricas que con el libro en sí el primero en la línea para comprar el segundo joder pues mira que tampoco no abusé de sus imágenes para no para no abusar demasiado dije a ver tampoco me va a pasar aquí yo con las imágenes pero si tampoco pusiste mucho pusiste los huesos y sí pero es que me parece un libro perfecto tío o sea para aprender tío me parece sí sí yo lo recomiendo incluso para dibujar que no hay un colega que dibuja y tal sí 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 totalmente totalmente habrá que echar un ojo a ver qué tal está sí seguro que está bien tío el otro informe es punto tiene un contenido pues ahora te lo dije el directo pasado si quieres ahora abro el archivo del personaje ah vale pues está guay está guapo tío pero bueno mi vegeta también parece que se ha tomado ciertas drogas tío ya ya la regla está terrible esto joder con los he visto los brazos y la anatomía así un poco estimulada tiene buena pinta el personaje en general pues no está mal estamos llegando ahora la cara y joder tío no me está yendo bien tío la cara terrible no no la cara terrible joder que está guay tío mira cómo se ha levantado joder que guay tío que no te reyes tanto tío que no te reyes tanto de verdad no no pero si me lo tomo a coña si aunque parezca que no me lo tomo a coña no si 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 esto al final me refiero que luego le echamos un poco más de horas a la cara que cueste un poco más no pasa nada pero al final sale al final sale a mí también el celular tío al principio parecía un puto no sé alien amorfo sabes y poco a poco pues tampoco es mi primer esto mi primer esto manga pero al final pillé un poquito ahí un poco las proporciones y tal entonces vas pillando poco a poco o sea me costó bastante la cara pero no no ángeles tiene el de anatomía para escultores el 1 luego tiene 1 concreto de la cabeza y del cuello y luego están haciendo ahora el anatomía para escultores 2 que no sé cuándo saldrá o sea tienen 2 de cara y y uno de anatomía en general y está haciendo el segundo eso que se lo lanzan mañana pues a ver si es ese sí es el de anatomía para escultores 2 no el de la cara el de la cara ah es de la cara pensaba que era anatomía para escultores 2 no por eso te he dicho que si te cuesta mucho la cara que eso te va a entrar de puta madre pues sí que le voy a tener pues sí que le voy a tener que echar un ojo tío sí sí está de puta madre le ha enseñado a tantos y está muy muy guapo sí sí si lo llevo lo llevo siguiendo por eso digo que que pensaba que era el 2 costará lo mismo supongo ¿no? unos 50 60 sí para que andas supongo que sí ¿lo compramos o qué antes? sí sí yo voy a comprar fijo cae seguro joder ya verás ya verás como de aquí a a 4 o 5 meses oye tal el libro pues mira lo recomiendo mucho pero lo he abierto 3 veces que vamos nos compramos un curso de de nimlots de la cara y yo desde luego que lo he abierto lo justo y él más de lo mismo es normal o sea que a veces estamos todo el rato viendo esto estamos todo el rato comprando cosas o tal y al final luego no hacemos nada con ellos también tengo un discurso que si cuando estaba aprendiendo anatomía Sergio si prefería utilizar vídeos de cómo lo hacía la gente o buscar referencias de imágenes e intentar replicarlas tú no siempre 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 imágenes de referencias reales o sea porque si tú por ejemplo hay una persona que hace mal una cosa por poner un ejemplo si lo haces tú también vas a coger sus vicios malos ¿sabes? entonces siempre siempre bueno a ver en algún caso puedes hacer coger referencias de escultores sí pero pero siempre coge e intenta coger referencias humanas o sea escáneres o parecidos sí sí pues sí postealo del libro si quiera le echamos un ojo mañana a ver si lo pone en su web lo mandaba desde su casa el tío o sea lo tenía en su casa no era ningún ¿ah sí? ninguna tienda ni nada tú lo comprabas desde su web y te llevaba a la dirección de su casa hostia eso no te doy ni idea tío qué guapo tío los tendría ya apilado o lo que sea y los iban mandando qué crack chaval a mí a mí sí que me suena haber visto la campaña de kickstarter del libro pero lo mismo lo mismo pasé un poco de ella a mí se me pasó lo vi tarde demasiado tarde lo vi muy tarde sabes tú Ángel que no se notan muy bien los kickstarter pillarlos a tiempo la verdad costaba 55 más envíos pues sí así que lo mismo si nos costó 56 con envío incluido a los dos una vez compartimos un poco el envío nos partimos el envío por la mitad y nos costó 56 no sé si eran la conversión a euro 50 y algo no sé el envío a lo mejor eran 10-15 dólares ¿no? lo estimo yo así que eso otros 50 y pico euros no está mal lo que es el libro la verdad es que está de puta madre sí está bien sí espérate que tiene guantes ya está solucionar el problema de los que bien separo los brazos y ya está ya está sí tiene guantes con todo el otro sí es verdad que no me acordaba tío pues ya está los separo y fuera te estaba dando problemas por algún lado no pero es que estaba haciendo con el brazo cruzado y se me está o sea para hacer todo juntar todo y dynames y todo o sea tenía el todo juntado con todos y ahora por lo menos pues yo que sé con la tontería pues pues puedo separar los brazos un poquito el primero dice que lanza cancate ya no ahora ah sí sí me lo giraron el otro día sí a mí me da igual que tiene inglés la verdad sí yo estoy acostumbrado todavía a ver en inglés está en portugás por si lo quieres sí dice luis que que nos parece lo de lo de super celmix a ver tiene buena pinta no sé habría que echar un ojo a las condiciones y tal lo de la skin esa que entraba al juego y te pagaban si lo pregunta por participar tú yo por ejemplo de los mejores consejos que me han dado siempre ha sido todos los concursos que vea aprovechalo porque entre te acostumbras un poco también a trabajar bajo un límite de tiempo y poder organizarte tú y acostumbrarte un poco a los tiempos que se suelen dar y siempre está siempre está genial el poder postear tu trabajo y que te den el feedback que por ejemplo los ArtStation Challenge pues a lo mejor hay alguna persona que te hace algún overpaint o alguna cosa así que te sirve mucho con diseñar en 3D Luis te refieres a hacer tú el diseño a ver siempre puedes hacerte el diseño en 2D de todas formas hay varios vídeos por ejemplo me parece que Grassetti tenía uno que era de de haciendo concept en 3D en plan de cómo improvisaba un poco sí 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 yo tampoco sé diseñar o sea yo no he hecho ningún diseño mío propio puedes comprar el curso de Sergio que si no sabes diseñar que compre tu curso bueno tampoco diseño un poco el traje de esto pero tampoco no es de diseño pero eso que yo llevo tres años con esto yo no he hecho ni un diseño mío o sea es otra otra rama diferente o sea no no tiene mucho bueno tiene que ver pero me creo que es más a mí me gusta más coger el concepto y pasar a 3D más que diseñar yo el personaje en algún momento diseñaré algo por probar sí es más como que te dan el modelo del personaje en 3D con unas indicaciones como que las 15 navideñas o algo así tú lo crees y la gente a ver siempre no sé eso siempre puede basarte un poco en buscar imágenes de la temática y teniendo en cuenta cosas como la funcionalidad y todo eso y el contexto del personaje intentar buscar elementos que se puedan mezclar de lo que busques y tratar de hacerte un diseño tampoco tiene que ser un diseño hiper increíble simplemente que esté bien hecho y que tenga sentido pero bueno que yo de diseñar yo no hablo de diseñar que yo no sé o sea voy a intentar darle yo también así algún toque un poco más realista de anatomía de la cara y todo eso para que se parezca un poco más al tuyo dejándole los ojos así un poco más guay del palo y voy a voy a intentar escolarle un poco de anatomía de la cara perfecto tío a ver Luis si tienes 15 años tienes tiempo de sobra tú por eso no te preocupes que bueno que a ver en algún momento tendrás que empezar con cualquiera de las cosas a las que te quieras dedicar si estás interesado en el 3D siempre tienes los vídeos básicos de no sé a ver Sergio tiene sus propios vídeos básicos hay un tío que se llama Michael Pavlovich me parece que era en YouTube que hace muchas hace muchos tutoriales de o de las herramientas o intentando hacer cosas en concreto luego hay otro que no déjame que busque el nombre hay muchos muchos por ahí hay uno que me gusta mucho el cómo explica pero no me acuerdo de su nombre pero seguro que me sale se llama speedchart en YouTube sí los de flip normal también tienen muchos vídeos de introducción la mayoría son gratis o todo lo que posten en YouTube es gratis luego ya tienen sus cursos de pago y todo eso pero bueno respecto a cursos obviamente si quieres una instrucción un poco más vamos a llamarla profesional te va a tocar pagar pero también depende del instructor el curso de Sergio costaba cuando lo saco 25 euros por ponerte el ejemplo el de Grasetti no sé si son unos 40 euros en total o algo así para lo que sacas del contenido no es caro no tú imagínate haz los cálculos la universidad te cuesta cada año miles de euros unos cursos así es que por mil euros puedes tener un montón de cursos de puta madre tú ten en cuenta que la mayoría de cursos que compres no te van a enseñar la introducción pero pero los vídeos de herramientas básicas y de cómo emplearla y de eso por lo general sí que suelen ser gratis que Sergio mismamente tiene su canal un montón de la herramienta y de cómo utilizarla y tal entonces sí, sí ese es Alberto sí Nico Laineide no sí tiene vídeos de muchísimas cosas corrigiendo archivos de gente que está aprendiendo haciendo esculturas desde feras y todo eso y es un canal de puta madre para aprender sabes que vamos que si tienes 15 años tienes tiempo de sobra que tampoco te no te calientes la cabeza demasiado 15 años sí, sí a ver claro cuanto antes empieces me parece Gracieti empieza con 18 creo y míralo ahora que tiene 30 y pocos ¿no? y en dos horas te ha hecho sí en dos horas te ha hecho una escultura curiosa o sea tú cuanto antes empieces mejor claro pero que es un proceso lento sí hay que preparar un poco hay hay que prepararse un poco o sea mira el primer personaje que hice yo que lo tengo por aquí este es mi primer personaje bastante mejor que el mío madre mía está muy bien tío fue para ser el primero tío yo emocionadísimo o sea no pues para ser el primero tío está muy bien mal no se te daba eso ya te digo yo joder los tres primeros que hice ese fue el primero este fue el segundo ah ya hay una evolución sí este se parecía no sé conseguir que se pareciera un poco más a la imagen de referencia de Goji y el tercero que fue ya el Venom que bueno que son trabajos que los vea ahora y se deja pero joder la cara está muy guay la cara está muy guapa son de 2018 estamos a 2021 y yo empecé a usarlo bien cuando empecé o sea el programa cuando empecé a estudiar con Antonio que fue a finales de 2018 ya sé échale dos años no dos años tres años tres años tres años y medio más o menos y trabajando llevo este es el segundo creo que bueno tío que bueno ya estás hecho un crack tío pero bueno ahora ahora abro el otro claro pero que es ponerse como mira Darmer si lo comenta él también que él se puso se puso con la pandemia y vamos mira voy a abrir el marmoset del personaje lo que le puso lo que le puso es ponerse con la pandemia y vamos a ver muy bien tío la cara a la piel está muy bien también tío la piel está muy conseguido no sé tío le veo raro la cara pero bueno que esté el que estoy haciendo y luego retoque en el chaleco este era plano la red no se me da muy bien todavía y nada estoy haciendo las cartas del pelo entre temas que tardaré una semana una semanilla y pico acercó con calma a la cara acerca un poquito un poquito más a los ojos pintados a los ojos no 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 los ojos son son de nimble para estar está muy bien tío las texturías también el shader de la cara si es que si no paro de tocarle tío no termino no hay que parar en algún momento sabes o sea hay que para darle final no al personaje si no tú me lo mojareta le tengo que hacer el arma y ya y posarle pelo voy a posarlo sí nosotros yo por ejemplo y me parece que sergio estudio más de lo mismo le he hecho un ojo por lo menos yo estudié diseño y desarrollo de videojuegos entonces yo he tocado rigging y animación y todo eso y sí podría animar el personaje solo que necesitaría un rig relativamente decente se me tomaría un poco mi tiempo tal vez pero vamos que por lo general no 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 somos nosotros los que animamos a los personajes no sólo a lo mejor lo posamos para que se quede guay en la imagen de presentación o lo que sea eso es exactamente depende también del personaje por ejemplo antonio hace alguna animación sencillita de su de sus personajes el demonio se lo riguearon y luego lo animó él y tiene aquí uno con los blend 6 y todo eso tiene su su animación es chula y todo eso joder se tiene controlado a ver no es pero con eso con blend 6 pero no me quiere cargar pero yo como a botes después animación es sencillidad de lo que hace que el personaje se mueva y tal eso ya eso ya que anime un animador eso es y que luego me lo pasé bueno bueno pues más o menos queda ahí para esta segunda parte yo creo que te parece echar un vistacito a los si malos esto qué tal qué tal con el personaje yo no lo veo hasta lanzó un tono hoy o sea bastantes avanzado no sé si quieres seguir esto con la siguiente o adelantar por tu cuenta o lo que tú quieras si quieres si vemos que nos apetece si quieres le echamos alguna tal alguna esta semana o cualquier cosa pero vamos que por mí si quieres lo seguimos en directo sí sí o sea yo perfectamente todavía me queda mucho curro así que vamos no no le queda le queda rato le queda rato largo pero bueno si me gusta un poco de proporción y la posse a lo mejor tendría que echar un poco más para adelante pero bueno está bien tío ya lo mismo a la siguiente una un blocking de las manos no estaríamos es que las manos yo también tengo que hacerlas bien tío las manos vale pues si quieres eso nos la siguiente seguimos un poquito con el personaje tío y a ver si vamos avanzando un poquito yo sí sí junto ya todas las partes y hago un poco el pelo más con fibras y tal y todo juntadito y tal pues igual igual toma otra otra forma o sea hay los guantes coño los guantes todos los guantes muy bien muy bien pues a ver vamos a vamos a echar un vistacito un momentito a lo que entregar por favor por por discord vale los que los que hayáis hecho algo vale más vamos a ver un momentito así si la gente ha hecho a lady timitrescu o ha seguido con la semana pasada o lo que sea que hayan hecho a ver no mira apoteo naxting que ha seguido con con el vegeta ha seguido va perfecto vale vamos a tiene muy buena pinta la armadura y el traje y tal vale vamos a poner un momentito eso modo estudio vamos a poner aquí creo que era esto así y eso es me parece vale perfecto joder es que tengo que cambiar vale me vais a el careto un momento vale así que me vais a el careto un poquito y de mientras cargo el cargo los trabajos a ver en el aquí perfecto entramos en re toda la semana eso es vale perfecto entonces ahí se ve bien no los fragmentos supongo que es vale ahí ahí se va a ser bien entonces hacemos la transición aquí eso es bueno y aquí vamos a ver un poquito vuestros curros vale vamos a echar un vistacito a vuestros curros por ejemplo natin vale bueno 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 cuidado eh que el vegeta el vegeta va aquí eh bastante interesante joder bastante guay de anatomía incluso el pelo ahí la ha hecho el blocking y esculpido y todo o sea bastante guay muy bien muy bien me gusta no puede ver el dicto en vivo pero lo vi en youtube y este es mi resultado que guay que guay muy bien muy bien me gusta eh darme en bueno darme te ha seguido tío ahí está con él con esto con el yanemba tío muy guapo muy guapo tío entre las proporciones funciona bastante o sea joder aquí a ver a que lo ha seguido aquí joder que lo ha hecho ahí con el traje y todo toda movida madre mía si más proporcionado que el mío está él tu bicho o sea madre mía porque el mío la ostra se va a salir de se va a salir de algún sitio de todos los músculos que tiene dios el volumen que le he puesto ahí vale mía también ha hecho a lady dimitrescu así carga ahí está con toda tela y toda movida y el sombrero y madre mía tengo tiempo hace todo eso pensaba así que igual te haría tiempo de del torso de un busto o alguna movida así pero bueno bueno avance bueno avance sí señor joder para proporciones sí ya me entiendo sí sí joder muy bien muy bien si no no pensaba que iba o sea mira este tío sepulteo vale bien sí tiene una pintaza el sitio qué guay qué guay o sea joder si habéis hecho esto en el ratito que llevamos porque hay muchas cosas que construir está muy bien o sea joder muy bien muy bien muy muy buena práctica o sea que eso ir ir viendo por aquí si os gustan estos retos por lo menos el reto es más que nada para practicar un poco hacer cosas diferentes estar con charlando un poco y tal y eso y no descarto yo que igual la gente que está ahí participando bastante y tal le le traigamos aquí al hablar al chatear un poquito o sea que que igual eso es una cosa que quiero hacer un poquito a ver si un tiempo a ver tenemos un mensaje nuevo a ver darme la espada y en ya no está bien muy bien pues estaría genial es lo que podamos seguir para adelante tú tienes una impresora en casa yo sí no no yo tengo intención de comprar una pero todavía no tengo ningún es que estaría guapo de acabar aquí en directo esto y mostrarlo ahí en impreso yo yo lo haré yo voy a mostrar el impreso y tal pero estaría estaría guapo no pues me han pasado si me han pasado una impresora tío que vale 100 pavos y tiene una calidad de de resina ostia pasame enlace o algo si se agotaba a todos ya volverá si te paso vas a aplicar tienes vas a flipar un momentito vamos a poner a la mujer aquí un momento y por pasarle a este mira ahí va y para chaval alucinante lo que se está consiguiendo vale bueno pues pues eso hemos hecho un par de un par de directos con vegeta además tanto a él como a mí nos cuesta el manga ahora muchísimo o sea es una de nuestras debilidades con lo que bueno así practicamos un poquito vamos a y vamos ya practicando entonces nada si ya sabéis bueno voy a ver un momento es para un momentito vamos a leer algunas cositas que hay por aquí a ver qué más quieres puedes poner tu cámara si quieres para que como el otro día o si quieres vale pongo aquí así vale y ahora se supone que si no un grande sales ahí no hay tú tú estás grande yo chiquito pero pero vas a salir ahí vale ahí está ya está ya está todo preparado increíble que producción increíble pues a ver vamos al momento de los comentarios que tenemos por aquí a ver qué nos pone joder es que se me da la cabeza tío se me da la cabeza de leerlos y ostras pues hay un montón de comentarios hay dios desde cuando no he leído yo esto a ver madre mía menos mal que leí en todos algunos tío que me suena aquí de que ha sido un rato largo que ha pasado aquí hay dios si está en portugués al menos mal que ha leído tío el personaje 3d con indicaciones con se ha olvidado están de las votaciones y esto hemos hablado lo de piper normal también hemos hablado antes se vería entrar en sí 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 me suena ese tío es fichar nicolai neidenoff ese no sé si no me suena es creo que es ese ahora hemos hablado también pues muchas gracias tengo que dejar luego vemos a poco pues nada un salito bueno me parece que te has ido hace un rato ya pero un salito me encantaría empezar ya a esto también sí los 15 años no esto es me parece y yo con 50 por culpa de eso y luego descubrir a la delbert con 50 que alberto con 50 con 50 con cinturón 50 años o con 50 que entiendes tú jesús por 50 y yo con 50 envejecer tú si tiene 50 años si no entiendo que son años pero ahora mismo el contexto creo que estamos hablando de los 15 años que tiene el otro y yo sí 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 vale será genial para decir que llevas 10 años joder ya ves que pide poste echan tío o sea hombre yo tengo 27 apenas de 2 con cinta horas hace 1 con la pandemia de dura práctica tiene mucho a joder ya 27 jóvenes que me parece todo joven ya no sé me dice 24 super joven 22 ya no tengo yo gurín ya ya y vosotros animáis al personaje me refiero a esto también joder 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 si parece suyo el canal y no mío pero que quiere esas tres este hombre joder en sus palabras mucho para mí joder no tengo un curro es así con el vegeta y a tope tío sigo el vegeta porque está está muy guapo tío y vaya tío qué tal un saludo tío cuánto tiempo yo encantado pasaba por aquí también por curiosidad perfecto 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 pero este vegeta me abraza y no quiero y no creo vivo sí sí o sea este este te rompe o sea de hecho yo creo que rompe hasta la armadura que tiene sabes o sea es contraproducente sí sí tengo que hacerlo un poquito más pequeños se me ha ido voy el color también yo creo que ha quedado un poco blanque tiene el color que le muestran como que no respira estás viendo se ha apretado tanto las manos que esas no respira muy bien pero pero 50 años que descubrí esto no hombre va que va o sea porque ahí hay dibujantes y escultores que han descubierto esto a los cuarenta y tantos cincuenta y tantos y ahora son muchísimos cracks o sea son unos cracks y vamos que es increíble además lo bueno de esto es que tú a los 70 si te apetece puedes seguir con esto ya los 80 y fíjate stanley que se ha muerto ahí haciendo cómics sabes o sea es que al final lo bueno que tienes que si te gusta puedes continuar trabajando esto hasta cuando quieras es una buena jubilación y hace a hacer tus movidas aquí pues está también bien no vamos a sin tener que trabajar pero pero bueno eso ya me arrastra ya rafa zavala sí sí o sea otro crack tío que está ahí dando vueltas por ahí por el m y por todos sitios hay un crack también sí sí es muy muy bueno así que bueno antes de terminar quiero quitar el color a mi vegeta porque si no da vergüenza ajena vale o sea porque parece que tiene una enfermedad es entonces bueno ahí lo dejo pues nada tío o sea encantado ojo de este segundo directo muy muy guay tío aunque me da un poco de dolor de cabeza el vegeta pero pero bueno intentamos mejorarlo un poco para para que pinte un poco mejor no pero es muy guay tío o sea tú ya a punto de bloquear todo todo el cuerpo ya estás muy avanzado tío quitando las manos pero pero estás muy avanzado así que si quieres el próximo bueno el próximo dentro de dos o cuando puedas o cuando lo que sea seguimos con este con este mismo y ponemos todo perfecto perfecto pues hacemos esto y va perfecto pues hacemos esto y ponemos otro reto diferente en la siguiente semana por ejemplo igual alguno de más efectos así igual pongo ya que sale más efectos la siguiente semana pues hacemos uno de más efectos lo que sea y y eso no pues nada que muchas gracias a todos por estar por aquí joder muchas gracias jesús tío por venir sus su red su red social y james vale o sea uss james ahí tenéis debajo de la cámara a la derecha vale entrada y que tiene cositas guapas ahí con sus personajes y y nada según me ha dicho va a empezar a hacer directos pronto no 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 nada hay intención pero si no entonces nada por ahora lo tenemos aquí y cojonudo así le aprovecho un poco más por aquí y luego voy a empezar a hacer a su estilo ahí en su canal pero bueno muchas gracias por todo vale así que los que estéis viendo en youtube ya saléis manita arriba y los que no pues mañana estará en youtube esto así que nada chau chau a todos